Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana Alegre la mañana que nos habla de ti Buenos días, buenos días, buenos días Qué bueno que ya es parte de Alegre la Mañana Que nos habla de Dios Soy Jimmy Varela y a lo largo de estas tres horas Vamos a estar compartiendo con ustedes Siempre aquí toda la alegría Todo el entusiasmo Hoy día jueves 24 de agosto del año 2023 Donde usted ya también es parte de todo esto Que nosotros hemos estado realizando Saludos a toda la gente que asistió O que ya ha comenzado este congreso Arquidiocesano de la familia Hoy también hay que mencionarlo Hoy es día de San Bartolomé Apóstol Uno de los doce discípulos de los doce apóstoles Que rodearon a Jesús Y que también no tenemos que pasar desapercibidos Sabemos que se nos olvidan algunos De repente se nos escapa alguno de los nombres Pero bueno, hoy día de San Bartolomé Apóstol Conocido también como Natanael Ya vamos a hablar un poco más de ellos El Padre Juan Ángel López siempre nos trae Esas hermosas reflexiones Que tanto nos ayudan, tanto nos forman Y tanto nos llenan el espíritu Con esta información Vamos a pasar ahora a esta frase Que nos ayuda mucho La frase que nos lleva A María en este caso Querida Madre María En este nuevo día me pongo bajo tu protección Y cuidado Tú que me aceptaste Tú que aceptaste el plan de Dios Con humildad y valentía Enséñame a seguir tu ejemplo Es lo que nos dice Hoy esta pequeña oración Esta pequeña oración Pidiendo la intercesión de Santa María Madre de Dios Santa María asunta al cielo Santa María reina Santa María De todos Madre de todos nosotros Es lo que nos dice Esta frase de este 24 de agosto Del año 2023 Y que nos ayuda mucho A seguir adelante Como les recordaba Muchas gracias Por muchas personas Que se han acercado A todos nosotros Y han compartido con nosotros Hoy vamos a seguir En el En el segundo día Del Congreso Arquidiocesano De la familia Vamos a pasar Ahora con Marco Gálix En un día a la vez Marco Gálix Buenos días Solo le voy a decir Solo le voy a decir Ajá Espérame ¿Qué le pasa? No sé que quiero ya ver Algo de aquí Me mareas tu camisa ¿Qué onda? No le hagas así Hombre Que me dan ganas de vomitar ¿Por qué? ¿Le das con mi camisa? Mire Ah mire El bote Este bote Viene dentro del kit Del Congreso Arquidiocesano De la familia Ahí está Ayer Estuvimos en este Congreso Arquidiocesano De la familia Sí Y Jimmy estuvo Firmando autores Ahí junto con Oscar Tomándome fotos Sí me tomé fotos Con la gente Y es justamente Yo creo que ya están listas Esas fotos Para que las vayamos viendo Ahí están Vamos a verlas Miren Ahí Jimmy recogiendo el kit En primer lugar Ahí lo estaba recogiendo Esa bolsa rojita Ahí verdad Como vemos Que trae una Biblia familiar Muy hermosa Trae también Una camándula De las que Bendijo el Papa Francisco En la Jornada Mundial De la Juventud Del 2019 También una libretita El bote Que les acabo de mostrar Y también una imagen De la Virgen de Suya Entonces ahí está Jimmy Recogiéndolo Y vamos a ver La siguiente foto Que es lo mismo Ahí está Miren ¿Se acuerda Cómo se llama ella? Sí Ella se llama Olga Flores A quien saludo Yo le dije Mañana la saludo Entonces aquí está El saludo Siendo efecto Olga Flores De la parroquia San Martín de Porres Exactamente Ella me dijo Yo trabajo en el Infob Ahí trato de ver Las repeticiones No sé si está en YouTube Bueno Si estamos en YouTube Ahí está Y ella Fíjense que de ella no Porque ella se acercó Ella se acercó rapidito A tomar la foto A tomarse la foto Entonces no logré pedirle el nombre Sí Ahí está Porque después se movió Sí Y que ella le fue a tomar una foto A ustedes dos también Ahí está Mire Jimmy en su ponencia Acerca de cómo no tener sueño En las noches ¿Cómo? Qué cara Jimmy No O cómo dormirse Más rápido Cómo dormirse más rápido Ahí está Jimmy en la ponencia Vamos a ver la siguiente También dio otra charla 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 también Acerca del matrimonio Y que como él Está buscando su vocación También el Redentor is Mater Miren Séptimo congreso Arquidiocesano en la familia Dice ahí Educando Y ahí está Vosquitar Ahí está Vosquitar Aquí mire Fíjese que ella Ella está En la tiendita De aquí De la basílica En la que está aquí En la parte De la oficina Cural La casa Cural Ella está atendiendo ahí Y bueno La otra señora Que nos acompañó Sandra Gómez Sandra Gómez Que se nos acercó ahí A poder Tomarse algunas fotografías Con usted Y también Esta familia Ah sí Él sí que nos escribe Y a su mamá Que ya le comento el nombre Me lo mandó Me lo mandó Él sí siempre me escribe Fíjese A través de De Instagram Es como Marco Ya voy a saludar a Marco Porque tengo el mensaje Saludos a Rosa Miriam Castellón Betanco Ella Es la mamá De Elsie Es la mamá de Elsie Y se acercaron A saludarme Obviamente La saludé Con todo Con todo el gusto Del mundo Entonces Ellas ahí andaban Van a seguir viniendo Me dijeron Sí, van a seguir viniendo Todas las personas Que les tomamos fotos ahí Ellos pues Se acercaron Bueno Saludaron Y toda la cosa Y también nos dijeron Pues que Están siempre pendientes De leer en la mañana Así que Ahí están Ya sabes Si usted ve a Jimmy Por ahí A Oscar Tome esa foto Y a Marco Mire Un reclamo público También si ven A Marco Calix Tómense fotos Con Marco Calix Porque la gente Quería también Tomarse fotos Con nosotros Y Marco Decía No, yo no Y se apartaba Así que Las personas Que nos ven Y que van a asistir Voy a aclarar Al congreso Díganle Marco Usted también Sale en la foto Véngase Voy a aclarar Y se toman la foto Con Marco Voy a aclarar esto ¿Quién nos va a tomar La foto? Ah, no Ahí ponemos a alguien Ah, verdad Es que eso ¿Quién toma la foto? No ¿Quién estaba tomando la foto? Mire, una selfie Mire Quiero saludar a Marco Es que Es que Oscar Se tomó una selfie Con nosotros Se acuerda Con nuestra querida Mariana Si no me equivoco ¿Verdad? Que estuvo en la JMJ No Nos estuvo ayudando ¿Cómo se llama? Se me escapa el nombre María Luisa María Luisa Se tomó una foto Ella con el esposo ¿Verdad? Nos estaban contando Algunas de las Experiencias Experiencias Que tuvieron ahorita Que estuvieron en Portugal Y también Estuvieron compartiendo Con nosotros Oscar tiene esas fotos Quizás más tarde No las pasa Para compartirlas También las manda Ahí al teléfono 95000490 Para compartirlas En esas salgo yo Porque a él Si se le ocurrió Una selfie ¿Verdad? Pero Jimmy Nochi Me andaba firmando Autógrafos Andaba dejando Un montón de cosas Ahí Viendo a Jufans Entonces Por eso que Temor me tomo Un trago de agua Mire Y voy a saludar A Marco Marco Salcedo Es un joven Que siempre nos ve Sí Siempre Fíjese que Él Ahorita Está conectándose A través de otra De otros dispositivos Sí Para poderse comunicar Con nosotros Porque no tiene Whatsapp Pero me escribió A mi Facebook Personal Y dice Saludos cordiales Jimmy Hoy me reí bastante Con Viendo al padre Que fue ayer Él me escribió ayer Saludos a todos Por ahí Bendiciones Desde ya viéndolo Fíjense que Me gusta porque Él reporta Él busca la forma En cómo comunicarse Con nosotros Saludos a Marco Siempre busca Hasta la parroquia Nuestra señora De la visitación Sí Aquí nomasito Así que ya la gente Que ya sabe Ahí puede ir buscando A Jimmy Y a Marco Calix A Osquitar A Marco Calix Bueno Y a Marco Calix Así que Jimmy Ayer fue realmente Una muy buena Forma de comenzar El congreso De la familia Sí Con las ponencias Tanto de Monseñor José Vicente Nacher Como la del colega Juan Carlos Sierra Que por ahí lo vimos Nos estuvimos riendo Un poco Ya que con él Tuve la oportunidad De cubrir muchos años El congreso Ah en serio Sí con él Cubrimos varios años El congreso nacional Con Juan Carlos Sierra Ahí estuvimos compartiendo Ahí ahora Él está en una radio Amiga ahí Radio Cadena Voces Y él dio un mensaje Muy bueno Acerca de la tecnología ¿Verdad? Y Monseñor Obviamente También de la educación Basándose en lo que Ha pedido la conferencia Episcopal Sí Así que Él ha hecho el llamado Claro Los padres Son los llamados A proteger y educar Sus hijos Desde pequeñitos Así que Ahí estamos llamados Obviamente Después viene la escuela La universidad Pero desde el principio Son los papás Quienes tienen que cuidar esto Esta será la premisa Para todo el congreso De la familia Y que hoy En su segundo día Tendremos más detalles De ello A lo largo De todo este programa Hay tres palabras Que nos mencionó Monseñor José Vicente Entre ellas Escuche bien Hay que Escuchar Escuchar Esa es una Principal La que más remarcó Fue esa Hay que también Esto es lo que me gusta Como la Gilba No las tres Razonar O sea Escuchar Aprendemos Entendemos Razonamos Lo que nosotros Vamos escuchando Lo que vamos aprendiendo Y escuche bien La tercera Proponer Las tres son Escuchar Razonar Y proponer Es decir Primero vea Cual es el problema Escuchando Luego Razónelo Como se puede solucionar Y luego de una solución A discernirlo Y como podemos discernirlo Uf De miles de maneras En la oración En la familia En la cena En el almuerzo En el viaje En podernos reunir Uf Tantas formas Tantas formas En como también Ir a la misa Ir a la santa eucaristía Ir a la santa Adivine quien vino De la santa misa ahorita Ajá Ya va a ver Tres Dos O quitarse rato Páganme los aplausos Ahí ve O quitar O quitar Ayer hablando Ahorita estamos conversando Con Jimmy del congreso De la familia Sí Realmente Gracias Porque el apoyo De las personas Fue mucho Que montón de gente vino Mucha gente Y Oscar Ahorita Estábamos mencionando Lo que Lo que nos decía Monseñor José Vicente Sí Escuché bien Esos tres verbos Escuchar Razonar Y proponer Sí Y luego La La ponencia La ponencia De Juan Carlos Sierra Uy como nos Nos hizo ver Que el celular A veces nos atrapa bastante Y las consultas Que les hizo ¿Qué harían ustedes Sin celular? Exacto Preguntas muy directas Sí Es bien difícil Porque mucha gente Trabaja con el teléfono Sí En casa de nosotros Por ejemplo Pero hay momentos En los que Uno se tiene que Desintoxicar Del teléfono Sí Como dice Jimmy Me voy a detox Voy a hacer un detox Y lo quedo viendo Mi detox digital Ya sabe lo que le digo Mi detox digital Hay gente por ejemplo Que desconecta Sus datos móviles Cuando va de camino A casa Por ejemplo Quizá que va en transporte público Y Sí usted no Cuidadito Que va en transporte público Y desconecta Sus datos móviles Hasta que Lleva a la casa Sí En el caso de nosotros Y lo decía Juan Carlos Sí En el caso de los periodistas Por ejemplo Pues nosotros tenemos Que estar atentos Para lo que ocurra Pero si hay muchas personas Bueno Incluso no está Nosotros los periodistas Llega un momento Que decimos No ¿Saben qué? Quíteme esto de aquí ¿Por qué? Entonces Hay ciertos momentos Que hay que poder Desintoxicarse un poco De esta Tanta tecnología Que bueno Realmente ayer Estuvo muy buena Si usted quiere Escuchar nuevamente Esta ponencia Ya está en nuestro canal De YouTube También en la página web Ya están ahí Tanto la de Monseñor José Vicente Nacher Como la de Juan Carlos Sierra Búsquenos ahí Como suya para medios En YouTube Y ahí están Ambas ponencias Para que usted la pueda disfrutar Dicenir más tranquilamente Quizás si usted vino ayer Por cuestiones de que Quizás estaba un poquito largo Pero se escuchaba muy bien Eso sí Estaba un poco largo Quizás no pudo poder Prestar atención A las diapositivas Entonces Váyase a nuestro canal De YouTube Y ahí está almacenada Estas dos ponencias Tanto de Monseñor José Vicente Nacher Como la de Juan Carlos Sierra También bueno Agradecer a Cristian Morazán Y a Ángela García Que estuvieron en la animación Y en las presentaciones Al igual que el padre José Antonio Echavarría Que agarró la guitarra Es cierto Agarró la guitarra Agarró la guitarra Agarró la guitarra Se puso a cantar ahí Y que movió a todos También bueno El padre Carlos Mano Núñez Como rector de la basílica Que permitió En la casa de él estamos En la casa de él estamos Así que Ahí estábamos En la casa de la Virgen Y él permitió Muy alegremente Lo vimos por ahí También siendo parte De esto Y desde luego El equipo organizador Que está haciendo Una gran labor A Ingrid Ya estuvo en un congreso De la familia Dio muy buenas Si hay buenas fotografías De él Hay que tomar más fotos Sí Sí Vamos Sí Monseñor Esta vez le vamos a tomar Muchas fotos No y Monseñor También aprovecharemos También para Si lo vemos por ahí Para conversar acerca De esta situación De la migración Que él estuvo El cargado De la pastoral De migraciones De movilidad humana Mientras él estuvo Al frente De la diócesis de Trujillo Y bueno Que sabemos Que esta crisis También nos está afectando Mucho Y que también Directa e indirectamente Afecta a muchas familias Sí Es un tema Que vamos a analizar Bueno Ya llegó Ya llegó El mero mero A ella padre Padre ¿Qué tal? El padre hoy Nos va a exponer A Jesús sacramentado Bueno Al rey de reyes ¿En serio padre? Tenemos hora santa hoy En la tarde ¿A qué hora? Ahí dentro El congreso No Es que el congreso ¿Qué congreso tiene? Uy Va a estar bueno Entonces va No era mañana No me marco Es hoy Está bueno Es hoy Jueves sacerdotal Jueves eucarístico Día de San Bartolomé ¿Has visto los videos? ¿Cuáles videos? ¿No los videos? Eran fotos No Eran fotos Yo creo que no Los vamos a ver Ya va Siempre hay que verlos Día de San Bartolomé Veámoslo fue Rápidamente Día de San Bartolomé Becerra Mire Esto es obediencia Vio Solo es la de una vez Y se fueron todos Va para casa ¡Va para la casa! ¡Va para la casa! ¡Va para la casa zombí! ¡Va para la casa zombí! ¿Y no les dije a ustedes que estuvieran adentro? Bueno Ahí está Una sola ladrilla ¿Qué andan ustedes de mirones ahí? Un solo ladrillo y ya estuvo Adentro ¿Qué pasa cuando hay algún problema en la cuadra? Sí Todo el mundo sale verba Solo grita y todo el mundo se mete Solo Vamos al siguiente ¿Qué pasaría si se metiera aquí Lorenzo? ¡Ese es un Lorenzo! ¿Qué es usted? ¿Qué es usted? No, yo también ¡Lorraine está nos llevando a la iglesia! ¿Y se llama Lorraine? Sí, se llama Lorenzo ¡Lorenzo! Vamos al siguiente Lorenzo es el perrito de Lucía Mire, esta policía me gustó mucho Mire Hay el control de billetera con billetes ahí Ahí está Y 100 euros Mire, 100 euros Pero es un menú de un restaurante ¡Qué bueno estaba! Es como Marco ayer No ves nada No ves nada No ves nada No ves nada Es como Marco ayer con uno de quina Con uno de quinientos Vamos al siguiente video Miren, ve Uno de quinientos Ese es video Es la segunda parte del brasileño Aquel, miren Que baila igual Ahí también Escucha La canción que le ponen ¡No! Entonces hay otro más ahí Si no, ese es el Eso es malo Dijo el padre de Santos Pablo Exacto Lo que hace es el perrito es malo Pimpul es aquel que canta Mr. Worldwide Mr. Worldwide Ey ¿Hay mensajes? Sí, saludos Los lee con el padre Chilo Porque ya vino Sí, va pues Saludos a Stephanie Nicole Que nos está escribiendo Y también a María Sara Aguilar Saludos Saludos A ustedes Bueno, ahí están los saludos De los muchachos también Gracias por estar con nosotros Agradecemos A los patrocinadores De esta mañana Agradecemos A carnes y lácteos El gordo Siempre con la mejor calidad E inocuidad Al mejor precio A centro A centro Equipos Servicios repuestos El paraíso El paraíso animal A Oditec No cambies No cambies Suyapa TV ¿Qué se había hecho usted? Una pregunta seria Estaba meditando Tres días de meditación ¿A dónde? A un cerro Pues Me fui a una montaña O a una cueva A una montaña Ah, ¿qué montaña fue? La montaña del Oreb Donde Elías Allá estuvo La presencia del Señor Que pinta abajo Ahí en el silencio En el silencio Cada día Y uno pensando Que estaba en un huracán En una tormenta En una tormenta O en la bulla En el bullicio No Tranquilito Ahí está Donde Los evangelios dicen Que el Señor Jesús Invitaba a los discípulos Para que se fueran A lugares tranquilos A descansar también ¿Ah, en serio? Sí Como dice el evangelio Según San Marcos Pero la multitud Siempre lo seguía ¿Verdad? Entonces No tenían tiempo Ni para comer Tenemos que buscar Esos lugares tranquilos Para descansar Todos Padre Hoy en día Es San Bartolomeo Por eso andaba Estudio Rojo San Bartolomeo Apóstol Sí ¿Qué en el evangelio De San Juan Aparece con otro nombre? Natanael Natanael ¿Por qué? ¿Y por qué ese cambio? No sabes Posible No es No logre investigar Sí Porque a San Juan Le llaman Natanael Pero es el mismo Puede ser que sea El nombre Es un nombre Hebreo Porque Bartolomeo Es griego Bart Es hijo de Y Tolomeo Es hijo de Tolomeo Entonces es un nombre Griego Es un poco extraño Bartolomeo O Bartolomí Bartolomé Bueno Hoy se celebra La memoria de él Uno de los apóstoles De Cristo De hecho Es el A ver La iglesia armena Algo así Es verdad Que es el patearca De todos Así como nosotros De San Pedro Esa otro Que es ¿Quién es otro? No me acuerdo El rito Hay varios ritos Pero ya Mire Ya me estoy metiendo Algo que no Padre Vamos a tocar hoy Un tema Siempre dedicado A la familia Estamos en el mes De la familia Mes de agosto Pero también va dedicado Un tema A los matrimonios Tanto que habían pedido Toda la gente A través del whatsapp Y ayer inició El congreso De las familias Pues Jimmy también Creo que estuvo muy lindo La participación De De monseñor José Vicente Y de Juan Carlos Juan Carlos Sierra ¿Verdad? Sí Que es la primera vez Que vemos a Juan Carlos En estos ambientes católicos Ajá Yo Yo me había encontrado De vez en cuando En las misas Cuando Estaban las misas En la capilla pequeña De Ciudad Pamedios Él siempre venía Ajá Él como Yo creo Bueno Porque en la mañana Él tenía un noticiero Después del noticiero Ahí lo encontrábamos En la misa Después Miren Pero que bonito ¿Verdad? Así que yo no He tenido la oportunidad De escuchar Las conferencias Los temas Que dio Monseñor ¿Quieres escucharla? Eh no Ahorita no Son bastantes No A la una en la tarde Vamos a repetirlo Por suya patria Bueno Aprender el tele De esa hora A la una Padre entonces El matrimonio El matrimonio No 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 diga que es eso El matrimonio Es un sacramento Vamos a ver Quienes de aquí Están casados A ver Casados de su ya para medio Josimar Está casado ¿Tiene matrimonio? Tiene matrimonio Robinson El doctor Está soltero Dice No diga eso No diga eso Eso quedó grabado Oscar Cerrato Está casado Marco Cali Marco Cali No va Dije que no Jimmy Varela No Lucía Medina No Lucía Medina No Ya van camino Dice Lucía Medina Camila Ortés Que son La productora Si Tienen novios ¿Tienen novios? Si Bueno Tienen un novio Ella Cada una Tiene su novio ¿Y usted dime? No yo no Yo no tengo novia Ya Mire padre Bueno entonces ¿Es difícil el matrimonio Padre? ¿Como sacramento? Bueno que no Se escriba la gente Vaya Y que ellos nos digan A ver si es difícil A ver Dice por aquí Buenos días Padre Cecilio Por acá Le dice Buenos días A Jimmy A Osquitar A Marco Cali Que Dios lo pedía Los quiero mucho Y también A A mi preferida A mi pitufa Lucía Medina Atentamente François Por aquí Dice Muy buenos días Muy bonitos temas Los del congreso Estoy encantada A ponerlo En práctica Es lo que nos dice Una televidente Por aquí Buenos días Padre Cecilio Mi mamá salió Muy bien De la cirugía A seguir orando Para que se recupere pronto Dice Hola buenos días Otro mensaje Por aquí Otro mensaje Nos dicen A ver Saludos cordiales Padre Cecilio Rivera Y Jimmy Y Jimmy Te dicen Por aquí Y otro Un saludo cariñoso También de parte De David Cubas Y familia Y el último mensaje De hasta el momento Nos dice Mario Feliz día Para todos Los de alegre La mañana Bendiciones Saludos y bendiciones Para todos Los televidentes Que bueno Que salió bien De la cirugía La hermana Nos decía La mamá ¿Verdad? Sí Qué bendición Sí Sí Una persona ahí Saludos a todos ustedes Estamos en este jueves 24 de agosto Qué rápido Yo ayer estaba cumpliendo año ¿Ayer estaba cumpliendo año? Digo ayer Que fue el 22 El 22 No El 2 de agosto Pucha No le hemos dado Ni un regalo Sí Un iPhone ¿Sabe qué me dijo ayer? Ahorita que lo estoy molestando ¿Sabe qué me dijo ayer El padre de Santos Pablo? ¿Qué le dijo? Que dice que yo lo estaba molestando a ustedes Por los viernes de Rolones Vamos a seguir con los viernes Mañana tenemos viernes de Rolones No, mañana creo que va a venir Santos Pablo A cubrirme Me han pedido un compromiso ¿Va a venir el padre de Santos Pablo? Sí, mañana va a estar Santos Pablo Pero que traiga guitarra, ¿verdad? Ah, bueno La verdad Que traiga guitarra Jimmy, entonces Hablando de este tema del matrimonio El evangelista San Juan Nos narra Al inicio En el capítulo 2 Un episodio muy conocido ¿Cómo se llama? A ver Las bodas Las bodas de Canaá Las bodas de Canaá En las que estaban presentes La Virgen María Y Jesús Con sus discípulos Jesús no solo participó Del matrimonio Sino que salvó la fiesta Con el milagro del vino Por lo tanto El primero de sus signos prodigiosos Con el que revela Su gloria El Señor Pues le gustaba Acompañar a la gente Y era un momento muy importante Y va a esta A esta fiesta De las bodas de Canaá Precisamente Y ahí realiza el primero De los signos Jimmy Le faltaba el vino Le faltaba el vino A estas familias Y de aquí La Virgen María Viene Y le dice Hijo ¿Qué pasó madre? Le dice Y a nosotros A nosotros nos falta el agua Por eso aquí nos trae agua Nuestro compañero El compañero El compañero Harold Gracias Harold Dios te bendiga Harold es otro rollo ¿Verdad? Dice que va a ser productor Cuando sea grande Precisamente Esto nos hace recordar El libro del Génesis Cuando Dios termina La obra de la creación Y realiza su obra maestra La obra maestra Es el hombre Y la mujer Jesús comienza Precisamente Esos milagros Con esta obra maestra En un matrimonio Así Jesús nos enseña Que la obra maestra Es la sociedad Es la familia El hombre y la mujer Que se aman Esta es la obra maestra Entonces Pues está Este primer relato De las bodas De Canaá Pero podemos decir nosotros Desde el tiempo De las bodas De Canaá Muchas cosas han cambiado Pero ese signo De Cristo De convertir el agua En vino Tiene un mensaje Válido para nosotros Ajá Uno El matrimonio Es alegría Sí ¿Cuántas veces Le hemos hecho mal La prensa Al matrimonio Nosotros Jim Un montón de veces Es que es muy difícil Es difícil Y ya sacamos la frase Que queríamos decir Al inicio El matrimonio Es como No vamos a seguirlo Porque no lo es Es un sacramento Y entonces Le hemos hecho mal Le hemos hecho mal La campaña Sí Ya se amarró Dicen No Que mejor prueben Un tiempo Y después se casan Le hemos hecho Le hemos hecho Esa mala campaña Nosotros al matrimonio También Hoy No parece fácil Hablar del matrimonio Como de una fiesta Es una fiesta Es el encuentro De la alegría En los matrimonios Cuando me ha tocado Compartir con ellos Siempre Una de las frases Que tengo presente Es que es un momento De alegría Es un momento De fiesta Que se renueva Con el tiempo En diversas etapas De toda la vida De los cónyugos En diversas etapas Primero Ser novio Después Comprometo Primero amigos Ah ok Primero amigos Son novios Se comprometen Se preparan Y se casan Si verdad Y después En el matrimonio Hay varias etapas Cuando llegan los hijos Los primeros años Cuando ya llega El primer hijo La alegría De ser papá Eso es algo lindo Para los matrimonios Si Ayer escuchamos Un testimonio En el congreso De la familia De un noviazgo Un noviazgo Católico Desde hace años Y vinieron Y se casaron Se casaron Dentro de la iglesia Compartiendo En grupos Vinieron Las tribulaciones Vino La oración Y la oración Rindió efecto Y rindió efecto ¿Sabe cómo? Con los hijos Eso es lo que nos decían Tanto que añoraban Un niño Un hijo Una hija Y ahora tienen tres Una gran bendición Viene esta etapa Dice el Papa Que este es un mensaje Del Papa Que se renuevan Las diversas etapas De toda la vida De los cónyuges Entonces Noviazgo Primeros años Después cuando los niños Van a la escuela Cuando ya crecen Y cuando se van También Porque así como Empezaron Los Podemos decir Los dos novios Casi normalmente Terminan al final Pues los dos viejitos Ah sí Y es lo que se llama El nido El nido vacío También Terminan los dos viejitos Nido vacío Sí Fíjense que Ya tenemos mensajes Dice por aquí Saludos a María Sara Reguilar A Rosita Green A Ana María Andrade Dice para ese sirio Saludos Dice Y a mi párroco También Héctor López Y el padre Ricardo Banegas Al padre Héctor López Que Nos pasa viendo De vez en cuando Saludos A la parroquia Madre Dolorosa Madre Dolorosa Bendiciones hermanos Y el padre Cecilio Rivera Gracias por su hermosa Mi día de hoy De la fiesta De San Bartolomé Por aquí Le dice eso Claudia Antonia López Y Maritza Aguilar Nos da un comentario Muy bonito Buenos días Tengo 43 años De casada Con dos hijos Y cuatro nietos Dios debe ser el centro De nuestras vidas Y también La comunicación Entre las parejas Es muy importante Claro Eso es lo que sostiene Una vocación Tan delicada Como el matrimonio Y otra cosa Que debemos decir Jimmy Que es un hecho Es que cada vez Son menos Las personas Que se casan Es un hecho Los jóvenes Los jóvenes No quieren casarse Si Y los que estén Más jóvenes Que nos escriban Para que comprobemos esto Mire Tengo otro mensaje Dice Hola a los dos Padre El sábado Eso cuando se le está poniendo Dice Por ejemplo Que digamos Recibe esta alianza Enseñarle mi amor Y Fidelidad Fidelidad a ti En el nombre del Padre Y el Hijo El Espíritu Santo Y dicen que se ponen Este dedo En el cordal ¿Verdad? Porque aquí va Una vena Que va directamente Al corazón Entonces significa Que en el corazón De esa persona Ya hay alguien Por eso se pone ¿Cómo se llama este dedo? Medio No, yo no me sé Los nombres de los dedos Padre Estoy aplazado Sí, estoy aplazado No me sé Los nombres de los dedos Entonces Signo visible De la fidelidad Que se debe tener Precisamente Entonces Los esposos Siempre tienen que andar Su anillo Aunque ande Uno trabajando En un lado O el otro trabajando Por el otro lado Anden haciendo Sus mandados Por aparte Siempre tienen que portarlo Pues normalmente Dependiendo a que se dedican ¿Verdad? Sí No pueden darlo En todos lados Una presentación Que vive el país también Porque le cortan Le cortan el dedo ¿Qué pasa si se pierden Los anillos Padre? Te pueden volver a bendecir No hay ningún problema Sí, porque de repente A uno O lo asaltaron O lo pierde O lo pierde Se daña Entonces por ahí dice A alguien Alguien ¿Qué dice? No, aquí nos están diciendo Un compañero Que él viniendo Él venía hacia el canal Él traía su anillo Y se lo quitaron O sea Se lo robaron Bueno Vamos a bendecirle A los nuevos Ah, bueno Pero con los dos Al doctor Al doctor Ya lo tiene Ya lo tiene Dice Ya lo Saludos al Padre Cecilio Rivera Y también a Jimmy De parte de Mario Kelly Por aquí Mañana Se le va la paz a Jimmy Con el Padre Santos Pablo No, aquí siempre estamos en paz Dice Buen día Padre Cecilio Jimmy Hermoso congreso La señal estuvo Un poco mal del audio Esperamos Ok, eso ya Ya lo vamos a solventar Muchas gracias Por sus comentarios Buenos días Al día de la mañana Tengo tres bendiciones De mi matrimonio Anterior Dice No puedo bendecir A otras personas Regalándolos Ah, es broma Dice Saludos Desde la Santa Isabel En San Pedro Sula Buen día Padre Tengo un noviazgo largo De casi doce años Aún siento que nos falta Pero pensamos más En el futuro Por lo que influye Lo económico Aunque los dos Somos profesionales ¿Cómo podemos dar El siguiente paso? Dos hijos tienen No Tienen doce años De noviazgo Una persona Que tiene doce años De noviazgo Ahora Dice Nos falta Pero pensamos Más en el futuro Dice Por lo que influye Lo económico O sea Piensan en una estabilidad Económica Aunque los dos Son profesionales ¿Cómo pueden ellos Dar el siguiente paso? Ya el matrimonio El sacramento Pues no es conveniente Los noviazgos Tan largos ¿Verdad? Ya doce años Es un noviazgo Muy largo Entonces Hay que tomar Una decisión No siempre hay Toda la seguridad Cuando uno toma Una decisión Porque siempre Existen riesgos ¿Verdad? Pero Ustedes ya Tienen una carrera Seguramente Tienen algún trabajo Un empleo Pues yo les invitaría Que tomen una decisión Y que se pongan Como un plazo Pues para tomar Esa decisión Porque no es conveniente Repito Eso es un noviazgo Tan largo Sí Ya doce años Es un tiempo Un tiempo más Que suficiente Bueno Ahí sería como Perder el miedo ¿Verdad? Vencer el miedo Sí Sí ¿Por qué no? ¿Por qué no estar casado? Yo digo ya Bueno Digo yo ¿Verdad? Como que sí No tengo la última palabra Pero es una recomendación Por aquí nos dicen Buenos días Qué lindo programa Saludos para nuestra iglesia De Santa Ana Y San Joaquín De Copantillo Belén Saludos A mi querido esposo Orlando Bajurto Y para mis hijos Soy Yolanda Saludos Ahí le mandan Miren qué bonito Que la esposa Le manda saludos A su esposo Bendiciones a los dos Tengo una inquietud Una delegada A ver Una delegada Dijo que la familia Solo eran los padres Y los hijos Y los abuelos Y los tíos Eran solo parientes Dígame si es la verdad Si es verdad esto O sea Familia solamente Papá, mamá Hija e hijo O hijos ¿Y los demás? Solo son parientes Bueno Está el núcleo central De la familia Después está ¿Cómo se llama El término Que utilizan? La familia nuclear Que son estos Familiares más cercanos Ya después Los que están Están fuera también Sí Yo digo ¿Cómo puede dejar Por fuera Los abuelos Y los tíos? Por ejemplo Mi familia Bueno Mi abuela Porque ella es la única Que vive Ahí está en todo Y mis sobrinos Ahí están en todo Es una forma ¿Verdad? Sí Todos ellos Obviamente sí Las familias Son todos ellos Y también tenemos Que decir Que en muchos países Aumenta el número De las separaciones Mientras que el número De los hijos Disminuye Eso es importante Muchas personas Se separan Y otros No quieren tener hijos También La dificultad De permanecer juntos Ya sea como pareja Que como familia Lleva a romper Los vínculos Siempre con mayor Frecuencia Y mayor Rapidez Y precisamente Los hijos Son los primeros En sufrir Estas consecuencias Pero pensemos Que las primeras víctimas Las víctimas más importantes Las víctimas que sufren Más en la separación Son los hijos Si experimentas Desde pequeño Que el matrimonio Es un vínculo Por un tiempo determinado Inconscientemente Para ti será así En muchos jóvenes Muchos jóvenes Muchos jóvenes Tienden a renunciar Al proyecto mismo De un vínculo irrevocable De una familia duradera Precisamente por eso Porque Pues han visto O hemos visto Que no ha funcionado Entonces dicen Para vivir Como Vivía mi mamá Y mi papá Mejor Me separo Mejor no me caso Mejor no me caso Y es el comentario Que nos hace una persona aquí Con respecto a los matrimonios Los jóvenes dicen Que ellos no están dispuestos A estar tolerando Una infidelidad O un maltrato Porque ven Al matrimonio Porque ven Matrimonios Que la mujer Es quien aguanta Los maltratos Y todo tipo De cosas malas Etcétera ¿Cómo aconsejar A nuestros hijos Con respecto a esto? Bueno Tenemos que reflexionar Con gran seriedad Sobre el por qué Muchos jóvenes No quieren casarse Y ahí es porque Vivimos en parte En una cultura De lo provisional Todo es provisional Parece que no hay Algo definitivo Todo es provisional Todo es pasajero Una de las preocupaciones Que surgen hoy en día Es la de los jóvenes Que no quieren casarse ¿Por qué los jóvenes No se casan? ¿Por qué a menudo Prefieren una convivencia Y muchas veces De responsabilidad Imitada? ¿Por qué muchos Incluso entre los bautizados Tienen poca confianza En el matrimonio? Es importante Tratar de entender Si queremos Que los jóvenes Encuentren el camino justo Que hay que recorrer ¿Por qué no confían En la familia? Tenemos que preguntar Y hasta se prefiere A veces Adoptar un gatito Un perrito Un perrito Le dicen ahora ¿Ha escuchado ese término? ¿Pero sabe usted por qué? Hacía la reflexión Alguien Ajá No, no sé Pero si usted tiene un perrito El perrito No le va a decir Nada Ajá Es cierto Solo es cariño ¿Sí? Cariño efímero No, y un cariño Que no te confronta Pues En cambio Los amigos Un esposo Te dice Al perrito No Solamente Hay que darle una croqueta Para que haga un truco O educarlo No, no te va a decir El perrito No, ya no está bien Eso que estás haciendo Ajá Sí No hay que ponerlo A la escuela Al perro Pues Y eso es lo que Se quiere evitar Y una de las dificultades Las dificultades No solo son De carácter económico ¿Verdad? Como la que mencionaba La hermana Si bien estas son Verdaderamente serias Hay gente que quiere casarse No tiene una casa Son dificultades serias Muchos consideran Que el cambio ocurrido En estas últimas décadas Se puso en marcha A partir de la emancipación De la mujer Ajá Ajá Que la mujer entonces Pues Ya no quiso Seguir realizando Ese rol Que hacía Podemos decir Ajá, claro Pero ni siquiera Este argumento es válido Dice el Papa Es una falsedad No es verdad Es una forma De machismo Miren Que quiere siempre Dominar a la mujer Hacemos el ridículo Que hizo Adán Cuando le dijo a Dios ¿Por qué has comido Del fruto del árbol? Y la mujer Y él dijo La mujer me lo dio Y la culpa Es de la mujer Pobre mujer Tenemos que defender A las mujeres En realidad Casi todos los hombres Y mujeres Quisieran una seguridad Afectiva Estable Un matrimonio sólido Y una familia feliz Fíjese que hay un mensaje Por aquí Padre Corríjame Si estoy equivocado El matrimonio legal Es el que vale Y el eclesiástico Es buscar la bendición De Dios No sé si me doy Entender Menciona Mi hermana dice Que solo se tiene Que casar uno Por la iglesia ¿Es correcto esto? Para nosotros El único matrimonio Válido es el sacramental O sea ¿Y el civil? El civil No es Pero se tiene que hacer Porque cumplimos Con las leyes Terrenales Ajá Pero Bueno En este caso Como que nos dieron La pregunta A la inversa Que ella dice Que solamente Por la iglesia Por la iglesia Hay que casarse Solamente por la iglesia Y no es necesario Hacer trámites Ni nada por el estilo Pero es mejor Hacer los dos Eso Lo que pasa es que Aquí en Honduras La ley pide Que cualquier persona Que va a contraer Matrimonio religioso Debe contraer antes Matrimonio civil Si no se cae En un delito Ah Es más incumplimiento Ciudadano Hay que cumplir Esa ley Así está Es de los pocos Países que tiene Esa legislación Bueno Entonces hay que Es una forma También de ordenar Nuestra Nuestra situación En otros países El matrimonio Eclesiástico Vale para el matrimonio civil Es decir Una vez que se contrae Matrimonio Eclesiástico Por la iglesia Se envía la notificación Al registro Que estas personas Contrajeron matrimonio Y eso Queda como válido Aquí hay que hacer Doble trámite Entonces Aquí hay que hacer Doble trámite Si Es una broma Si Hay que hacer doble Porque para el matrimonio civil Les piden un montón De cosas también A las personas Exámenes Y entonces A veces Toda esa burocracia Hace que muchos Pues tampoco Se termine el tiempo Por aquí Padre Quiero preguntarle ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué se hacen Las monedas bendecidas Que uno ocupa En el momento Del matrimonio? ¿El momento Del sacramento? Las arras Bueno Esas representan Como dice El mismo rito Recibe estas arras Como signo De la bendición De Dios Y de los bienes Que vamos a compartir En verdad Representan Los bienes Que Dios Les ha dado Económicos Para que los compartan También Pues Es algo bonito Que se puede guardar Se puede tener Pues No ocupa mucho espacio Las arras también Otro mensaje Dice Padre Una pregunta Una mamá soltera Con una hija Hace una familia En mi caso Yo soy hija única Y mamá Es soltera O sea Solamente vivimos Las dos en casa Yo mi mamá Y nadie más Pues Constituye una familia Porque Está la mamá Está la hija Y no depende De ustedes Que no estén Las otras personas No podemos No podemos Deducir responsabilidades A quien no corresponde En este caso Entonces Si Son una familia También Como muchas En Honduras Pues Tal vez no es la familia Que Dios quisiera Pero Por la irresponsabilidad De algunas personas Así hay muchos Hogares En Honduras Hay tantas mamás Solteras No hay En mi caso Mi mamá Fue mamá Soltera Pero por la pérdida De papá O por la pérdida Le tocó Le tocó Otra pregunta Padre Y el problema De la infidelidad ¿Cómo se puede hacer Para que haya Una comunicación Entre los esposos? Y después tengo otra pregunta Pero quiero que conteste Es un tema Bastante Podríamos decir De fuero De fuero intero ¿No? Y tal vez Algún consejo Que se puede dar Es que los esposos Pues no deben exponerse Salir con su esposa Evitar Lugares Donde Donde uno pueda Estar expuesto A la tentación Y ya Pero la mayoría De los matrimonios Creo Que lo hacen muy bien Que están Con su familia Con sus hijos Que se esfuerzan Y Y lo van haciendo bien Pues Y es que Algunas de las razones Padre Que también He leído En algunos casos Es que La infidelidad Surge a partir de esto Ah El manejo del teléfono También Claro La infidelidad Surge a partir de esto Encontré mensajes Encontré Fotografías Etcétera Entonces Puede pasar Y dice Pero Quiero que La lea usted Pero no En voz alta Lo que nos hace No, si se puede leer Lo leo Sí, sí, sí Digo por el horario Ah A veces hay niños Sí Por eso No lo leí Vamos a decirlo así En otras palabras El hecho de consumar El matrimonio Busqué otras palabras ¿No? Busqué otras palabras Bueno Vamos a responderle En otro momento En otro momento Le vamos a mandar un texto Ah Vaya pues O un audio O un audio Sí Bueno padre Nos han preguntado bastante Oye ¿Cómo? Nos han preguntado bastante Sí, es que fíjese Que esto del matrimonio Le gusta a la gente Le gusta a la gente Es que sabe qué Sabe qué es lo que pasa A veces uno Quiere emitir consejos En mi caso Vaya Y yo ni soy casado Y es lo que nos preguntaban La vez pasada ¿Por qué un sacerdote Da consejos Si no se ha casado? Pero es también Por la formación Que se ha recibido A ver Ustedes llevan Una cantidad de clases N Y también la experiencia Y el acompañamiento A muchos matrimonios No, pero si hay matrimonios Que les pueden ayudar Eso también la iglesia Lo permite El acompañar Hay parejas Que ayudan a otras Excelentemente Hay movimientos Sí Pastoral familiar Que les pueden abordar Temas que nosotros No llegamos Encuentros matrimoniales Equipos de Nuestra Señora Equipos de Nuestra Señora Movimiento familiar cristiano Ajá Movimiento camino Que acompañan bastante A los esposos Por acá dice Buen día Tengo una pregunta Cuando tenía nueve años Estábamos solos Mi hermano De ocho años Y yo No sabíamos cocinar En ese entonces Yo agarré Los veintes Bendecidos de la boda De mi papá Dice Y con ellos Fui a comprar Chucherías Para comer Dice Mi mamá Me dijo Que me Mi mamá Me dijo Que me maldije O sea Se maldijo Ella De por vida Por tocar algo sagrado Padre Usted ¿Usted qué dice de esto? Bueno Que esperamos Que haya disfrutado Lo que haya comprado El chorrito Un chorrito Y hace mucho tiempo Porque con eso No se compra mucho Sí No por eso Salgo que hayan sido De oro O de plata ¿Verdad? Porque hay uno Que así los hace Ah No pero Ella dice Que eran los veintes Son moneditas De veinte centavos Sí Moneditas de veinte centavos O sea Eso fue hace mucho tiempo Mucho tiempo Que habrá comprado Ahora que nos diga ¿Qué compro? Ay padre Gracias ¿Qué compro? Un chorrito Porque hoy No logra comprar No Nada ¿Cuánto cuesta Un confite? Un peso Creo Un empira Creo Y con veinte centavos Y dice Fue en mil novecientos ochenta y cinco Dice No había nacido ¿Usted había nacido padre? No No había nacido Tampoco No Padre ¿Cuántos años tiene? Yo nací en el ochenta y ocho ¿En el ochenta y ocho? Ah mire No sabía Yo pensé que Que tenía más añitos Estamos jóvenes Están jóvenes Dice Saludos A ver Saludos ¿Cómo lo dicen? De parte Yo lo voy a leer como tal hermana De parte de Marta García Dice Saludos a los chepitos de la parroquia El Calvario de Comayaguela Fueron nuestros catequistas En nuestras clases prematrimoniales Saludos Dios les bendiga Los chepitos ¿Quiénes son los chepitos? ¿Quiénes son los chepitos? ¿Quiénes están escribiendo en Facebook Live? Marta García ¿Quiénes son los chepitos? ¿Será algún grupo de catequistas? Que son Que ponen orden Los que forman los matrimonios Entonces Jimmy La familia ocupa el primer lugar en todos los índices de aceptación entre los jóvenes Pero por miedo a equivocarse Muchos no quieren tampoco pensar en ello Por miedo a equivocarse Incluso siendo cristianos No piensan en el sacramento del matrimonio Signo único e irrepetible de la alianza Que se convierte en testimonio de fe Quizás precisamente este miedo de fracasar Es el obstáculo más grande para acoger la palabra de Cristo Que promete su gracia a la unión conyugal y a la familia Entonces hay un miedo a fracasar Y por eso muchos dan un paso hacia atrás Y a todos nos llegan las vocaciones Cuando vamos a entrar al sacerdocio Es que no, me da miedo y empieza uno Pero en el matrimonio se ha visto como una Como más realce de este temor Sí Hay que estar La invitación es A que no tengamos miedo de seguir a Jesús a la fiesta de las bodas De invitarlo a nuestra casa Para que esté con nosotros y proteja a la familia Y no tengamos miedo de invitar también a su madre María Los cristianos cuando se casan en el Señor Se transforman en un signo eficaz del amor de Dios Los cristianos no se casan solo para sí mismos Se casan en el Señor En favor de la comunidad, de toda la sociedad O sea, no es solamente de dos Es un signo, es un testimonio Un matrimonio que viva la fe, Jimmy Es un testimonio enorme Por eso sigue siendo noticia Las parejas que se casan Es un acontecimiento Es una fiesta Es una fiesta de la comunidad Sí Fíjese por aquí nos dice Juan Eduardo Iliarte Muchas gracias Dice Suyapa Medio Saludos desde Ciudad de Guatemala Que viva la Virgen de Suyapa Y que viva Honduras Imagina que nos saludan Hasta Ciudad de Guatemala Ciudad de Guatemala Y Marta García nos responde Nuestros catequistas así se hacían Yamar dice Muy excelentes personas Dios les bendiga Son súper reconocidos en el Calvario Es un matrimonio Saludos entonces a los chepitos A los chepitos, catequistas del Calvario Yo fui al Calvario un tiempo Pero estaba muy pequeño Está lloviendo Está lloviendo, fíjese Está lloviendo en Suyapa Saludos cordiales al Padre Cecilio Y allí mi de parte María Ok, mi padre Entonces cómo podemos concluir Es que mire Yo tengo un montón de preguntas Del matrimonio Hágalas, hágalas Aprovecha Vaya pues El hecho El hecho Cuando le dicen a uno Apertura de la vida Y entramos en un terreno Un poco difícil Para los matrimonios Lo mencionábamos ahí Que ahora los jóvenes No quieren tener hijos Los matrimonios que se casan No quieren tener hijos Por varias situaciones Pero sobre todo La situación económica Y el trabajo que requiere El cuidado de un hijo O sea Es una entrega total Entonces Dos hijos Yo entiendo Imagínense nuestros papás Que tenían tantos hijos Yo creo que una familia De ocho hijos Vaya mi abuela Siete hijos Mi mamá Y tres hijos Y uno de los problemas Que vamos a tener En el futuro Es precisamente La poca población Que tenemos Está disminuyendo La población mundial Entonces Es un tema Bastante difícil Cómo Decirle a los matrimonios Uno Que tengan más hijos Pues Cómo Pero es que dicen Es que piensan Que uno es conejo Eso he escuchado yo Es que piensan Que uno va a estar No Y que la situación Al menos la que vivimos Aquí en Honduras En nuestro país No es fácil Pues sí Es complejo La situación económica Pero tampoco Si un matrimonio Ya está casado Cuánta gente No quiere tener hijos Y no puede Y no puede Entonces Hay que Hacerlo Pero ahí ya son decisiones Que yo voy tomando Que cada matrimonio Va tomando Para seguir adelante Por acá nos dice Un hermano Es lícito El matrimonio De nuestros hermanos Evangélicos Con todo respeto Hacia ellos Hace la pregunta Queriendo conocer Un poco más Si es válido Creo que Los evangel Que los hermanos De aquí Lo que tienen Es más La parte civil De ahí hay una bendición Pero como tal Recuerde que ellos No tienen los sacramentos Pues no hay una estructura Entonces para ellos El matrimonio civil Es el que Constituye ya Un matrimonio eclesiástico Sí ¿Ha ido usted a alguna? No, no, no No he ido No he ido Yo sí Porque me ha tocado Acompañar a A gente muy cercana A mí ¿Qué vio ahí usted? No, fíjese que Lo vi como un matrimonio civil Como un matrimonio civil Pero con vestido Y con O sea Vestidos de la ocasión Los novios Yo creo que ahí Está el notario Precisamente Se hace matrimonio civil Se hace Prédica Palabra Etcétera Yo quedé ¿Y qué pasó aquí? Pero fue un comentario Muy propio Pero Se da pues Se da No es como nosotros Que hay signos Hay momentos Hay mensajes Hay Firmas Hay muchas cosas ¿Verdad? El mismo Jesucristo Se hace presente En el En el sacramento Del matrimonio Bueno Tantas cosas Es un sacramento Bellísimo El matrimonio Bueno Jimmy Bueno padre Hoy si Tenemos que irnos Padre Muchas gracias Por acompañarnos Hoy Mañana entonces Las 10 y 15 De la mañana Y mañana En Santos Pablo Así que le demos Un llamado a Santos Pablo Bueno padre Santos Pablo Tráigase una guitarra Porque los viernes Son viernes de rolones Mañana aparece Con guitarras Pero no puede tocar Nos vamos a ir A una pausa Gracias padre Cecilio Nos vamos a la pausa Pero no cambie Suyapa TV Que bueno que continúa Con nosotros Aquí en alegre La mañana Que nos habla De Dios Vamos a agradecer A nuestros amigos De claro Acepte full claro Asociar tus servicios En una sola factura Y recibí Dos meses gratis De internet En tu plan Pospago Para más información Escribinos Al 3300 7373 Claro que sí Bueno ahí tiene esa opción Para que usted pueda tener Conectada toda La información Y facturación De su celular Ya nos acompaña Fabio González Quien nos viene A promocionar Siempre la suma Don Fabio Jimmy ¿Qué tal está? Todo bien ¿Ya listo? Ya listos Preparados Y primero Buenos días A todos Toda la audiencia Que nos sintoniza A través de Suyapa TV Comentarle que ya estamos Casi listos Ya estamos preparados Para poder Tener este gran proyecto Que va a dar inicio A las 9 de la mañana El 27 de agosto El domingo Recordemos que Este domingo Ya casi 3 días Ya faltan 3 días Jimmy Para poder desarrollar Este proyecto Así que Les invitamos Todos aquellos que Aún no han comprado Su kit Nos puedan llamar Inmediatamente Para hacer su reserva Al 95000318 Esos números Que ustedes están viendo Actualmente en pantalla Así que Tenemos todavía Kits De la talla número 2 De la talla XS Tenemos 16 también S, L y M Así que Les invitamos A todos Para que nos puedan Escribir Inmediatamente Nosotros les tomamos Sus datos Y Se los podemos mandar Hasta la puerta De su casa Servicio a domicilio En Tegucigalpa Y envíos Al resto del país Así que No se No se queden Sin esta oportunidad Porque la predica Va a estar Muy bonita Con la doctora Nadia Girón Que iniciamos En punto De las 9 de la mañana Y posteriormente Pues Vamos a iniciar Con ese baile De Zumba Por aquí Nos preguntaban ¿Habrán kit ese día? Para que la gente Pueda adquirir Uno de Que se lo lleva A tal persona O yo que no lo tengo Tengo que comprarlo ahí Esperemos que Bueno Que si tengamos Pero recordarles A todos De que si nosotros Ya se nos acaban En estos días Hoy Entre hoy Mañana Y el sábado Si ya no vamos A poder tener A la venta Recordarles Que tenemos Una cantidad limitada Así que si ustedes Aún no han adquirido El kit Les invitamos Nuevamente A llamarnos Al 95 000318 Inmediatamente Nosotros Les anotamos Todos los datos Que tengan Les mandamos El kit Hasta la puerta De su casa Si es en el caso De Tegucigalpa O el resto Del país Recordemos Tenemos Un kit El kit Que incluye Incluye La camiseta oficial Que ya nosotros Pues tenemos Ahorita ya Puesta También tenemos Unos churritos De Rootsmart Tenemos Colágeno De nuestro Patrocinador Renovart Tenemos también Un termo De la cooperativa Sagrada Familia Tenemos un té De limón De dos pinos Tenemos unas galletitas Bien ricas De pozuelo Y unos chicles De Water Fresh Winter Fresh De nosotros Pues inmediatamente Les vamos a envolver Ese kit Para mandárselos Hasta la puerta De su casa No solamente Pues tenemos Este servicio Que también Nos pueden visitar En las oficinas De su Yapa Medios Atrás de la basílica Para poder también Adquirir su kit Así que Atentos También en el congreso De la familia Ahí están Vendiendo kits Gracias por mencionarlo Vamos a estar A partir de las seis En punto En la basílica Todos aquellos Que van a venir Al congreso De la familia Que también Les invitamos Porque unas prédicas Muy bonitas Y unas charlas Muy bonitas Así que Nosotros Vamos a estar En la puerta Lateral De la basílica Vamos a poner Un stand Y vamos a tener Ahí también Los kits Para que nos Se puedan acercar A nosotros Y con mucho gusto Nosotros Podemos también Ofrecerles Estos bonitos kits Y esta gran oportunidad De participar En este Zumbatón Que es un proyecto Desarrollado Para el beneficio De los medios De comunicación De la iglesia Cuando usted Realiza este aporte Esta ofrenda Sugerida de los 300 lempiras Ayudamos inmediatamente Al sostenimiento De los medios De comunicación Para que nosotros Podamos continuar Con la misión Que tenemos De evangelizar Y llevar la buena Nueva de Jesucristo A todos los rincones Del país Y más allá De las fronteras A través de las Plataformas digitales Fabio También es un espacio De encuentro Un espacio De encuentro Donde seguramente Hay alguien Que nos escribe Alguien que nos ve Alguien que nos escucha Alguien que nos lee Y seguramente Nosotros no nos conocemos Pero aquí Nos vamos a conocer Entre todos Aquí nos vamos a conocer Entre todos Así que invitamos A todas las familias Desde el más pequeño Hasta el más grande Que se acerquen Que vengan aquí A este proyecto Y sean partícipes Porque Como lo mencionaba Jimmy También vamos a tener Este encuentro Entre todos nosotros Que formamos parte Del equipo De Suyapa Medios Que estamos también Detrás de cámaras Y pues Invitar Nuevamente A todas las familias Yo también Quiero hacerles un reto A todas las familias Que vengan Fabio Todas las familias Que vengan Suban fotitos Etiqueten a Suyapa Medios En las diferentes redes sociales Y nosotros Las vamos a estar compartiendo Y nosotros las vamos a estar compartiendo En todas las plataformas digitales Recordemos que ese día También es muy importante recordar Vamos a tener 14 stands De los patrocinadores Es decir Que ustedes cuando entren Al proyecto de Zumbatón Aquí que va a ser En el estacionamiento De Suyapa Medios Van a tener 14 stands En donde ustedes Pueden visitarles Y ellos van a estar Ofreciendo Regalando De manera gratuita Productos promocionales Claro Vamos a tener termos Vamos a tener Incluso hasta vamos a tener Un stand En donde van a colocar Y hacer masajes Jimmy Para todas aquellas personas Que también Son deportistas Y necesitan De ese masaje Para poder estimular Los músculos Etcétera Así pues Les invitamos a todos A que vengan Ese día Va a estar muy bonito Encuentro familiar Esa prédica De la doctora Nadia Girón También Que iniciamos con la prédica Y posteriormente De ese baile De Zumba Así que Ahí está La invitación Hecha Fabio Muchísimas gracias Jimmy Por la invitación Y prepararnos Para Zumbatón ¿Verdad? Hacer los pasos Y aprender unos pasos Nuevos también De baile Así que Les invitamos A todos A que nos acompañen Ese día Y si no tiene su kit Nuevamente Les invitamos A llamarnos Al 95000318 Inmediatamente Nosotros le tomamos Sus datos Reservan su kit Y se los enviamos Hasta la puerta De su casa Así que Ahí está la invitación Para que usted Se venga Al segundo Al segundo Zumbatón Por la Virgen De su yapa Vamos a pasar A escuchar Al Padre Juan Ángel López Con esta reflexión Del día Hola hermanos El día de hoy 24 de agosto Del 2023 Todos los 24 de agosto De todos los años Celebramos la fiesta De San Bartolomé O San Natanael Es el mismo El que estaba Debajo de la higuera Según nos dice El Evangelio Que vamos precisamente A comentar En unos momentitos Bueno Bartolomé Bartolomay Hijo de Tolomeo Hijo de Tolmai No sabemos Era de Caná de Galilea Recuerden que Caná Queda cerca De Nazaret Que da unos 8 kilómetros Más o menos Así que Conocía A los nazarenos Por eso El Evangelio Cuando lo escuchemos Y que bueno Puede salir de Nazaret Claro Él los conocía Él sabía La calidad De los compatriotas Del Señor Jesús Que ciertamente No tenían mucha calidad Porque ya ven ustedes Como lo rechazaron En su momento ¿Qué sabemos de él? Bueno Siempre se le asocia A Felipe Mateo Marcos y Lucas Lo ponen siempre En las listas Junto a Felipe Y en el Evangelio De Juan Es el cuarto De los discípulos Después de Andrés Juan Pedro Felipe El quinto Más bien Y él es Bartolomé Y es Felipe El que lo va a traer Lo vamos a escuchar Insisto Y por eso les digo Esa asociación Se dice Incluso que Evangelizaron juntos En algunos lugares Y luego ya la tradición Ya cuenta Otras historias Fuera del diálogo Que escuchamos El día de hoy Que vamos a meditar No hay otro pasaje En la Biblia Que directamente Se refiere a él Las listas Como les digo O en los hechos De los apóstoles En el capítulo primero Cuando se nos dice Que estaba ahí O en el mismo evangelio De Juan Cuando se nos dice En el final Del evangelio En el capítulo 21 Cuando Están junto Al lago de Tiberiades Aquellos siete Que están pues Con Pedro Incluido Es Bartolomé El otro Es Natanael Así que No sabemos Mayor cosa de él La tradición sostiene Que evangelizó Hasta la India Que allá le llevó Un evangelio En arameo De Mateo Luego hay una tradición Muy fuerte Que fue martirizado Por Astiagues Rey En Armenia De hecho Aquí es donde Entran las discusiones Pero bueno En Armenia Producto de Hay dos tradiciones Con respecto a eso Parece ser Que empezó A evangelizar Fuertemente Convirtió Al hermano Del rey Apolimio Y eso Lo vamos a ver Al rey Acabar con él Luego hay otra tradición Que dice Que había por ahí Una Había un demonio En uno de los templos Paganos Y entonces Él lo expulsó Y se le vino Abajo el negocio Ya les digo Métase Con el santo Pero no con la limona Y entonces Ahí vino El acabose Y entonces Que por eso Lo desollaron vivo O sea Siempre se le representa Por eso Con un cuchillo Porque lo pelaron O sea Eso fue Hasta que renegara De Dios Pero no lo hizo No lo hizo Y murió así Martirizado Está representado Fíjense En el juicio final De ¿Cómo se llama? De Miguel Ángel Entonces Está representado ahí Porque Él Era devoto De San Bartolomé Entonces San Bartolomé Sale sosteniendo Un cuerpo desollado Y la cara Del cuerpo desollado Es la Del pintor Vamos a las lecturas Propias Leemos El libro Del Apocalipsis En el capítulo 21 Versículos del 9 al 14 Uno de los ángeles Me habló Y me dijo Ven que te voy a enseñar A la novia A la esposa del cordero Entonces Me transportó En espíritu A una montaña elevada Y me mostró A Jerusalén La ciudad santa Que descendía del cielo Resplandeciente Con la gloria de Dios Su fulgor Era semejante Al de una piedra preciosa Como el de un diamante cristalino Tenía una muralla Ancha y elevada Con doce puertas monumentales Y sobre ellas Doce ángeles Y doce nombres escritos Los nombres De las doce tribus De Israel Tres de las puertas Daban al oriente Tres al norte Tres al sur Y tres al poniente La muralla La muralla descansaba Entonces venga Que bello escuchar esto Que al final Habrá una Jerusalén celeste Habrá el triunfo Si perseveramos Porque el que persevera Alcanza El que triunfe Por encima De todas las bestias De este mundo Pues entonces Ese estará viviendo Aquí en la Jerusalén Que es celestial Que es una Jerusalén Que tiene como cimiento Como cimiento Los nombres de los apóstoles Porque es la iglesia Es la iglesia Que ha nacido De los apóstoles Lo vamos a escuchar mejor El próximo domingo Cuando escuchemos El evangelio de Mateo Del capítulo 16 Tú eres Pedro Y sobre esta piedra Le edificaré mi iglesia Bueno, está bien Pero la iglesia Es apostólica Fíjense Lo decimos en el credo No credo En una santa iglesia Católica y apostólica No Claro No estamos diciendo Petrina Claro Cuidado que si tiene que ver Pero porque es apóstol Bueno Y la apostolicidad De la iglesia Es la que garantiza Su unidad Su catolicidad Y su santidad Si De ahí viene Vamos al evangelio Ya les decía Juan capítulo 1 1 Versículos del 45 Al 51 En aquel tiempo Felipe se encontró Con Natanael Y le dijo Hemos encontrado Aquel de quien escribió Moisés en la ley Y también los profetas Es Jesús de Nazaret El hijo de José Natanael replicó ¿Acaso puede salir De Nazaret algo bueno? Felipe le contestó Ven y lo verás Cuando Jesús Vio que Natanael Se acercaba Dijo Este es un verdadero Israelita En el que no hay doblez Natanael le preguntó ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió Antes de que Felipe Te llamara Te vi Cuando estabas Debajo de la higuera Respondió Natanael Maestro Tú eres el hijo de Dios Tú eres el rey de Israel Jesús le contestó Tú crees Porque te he dicho Que te vi debajo De la higuera Mayores cosas Has de ver Después añadió Yo les aseguro Que verán El cielo abierto Y a los ángeles de Dios Subir y bajar Sobre el hijo del hombre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Debajo de la higuera Acuérdense que la higuera Es la imagen de Israel La higuera también Tiene la característica De ser un elemento Propio de los rabinos O sea Los que anuncian Los que cuidan Los que predican Los que mantienen La tradición de Israel Así que alguno De los Incluso de los padres De la iglesia Ha sostenido La posibilidad De que Pues Natanael Que Bartolomé Fuera un rabino Porque de ahí viene La higuera Es esa imagen Sobre la cual Implica Israel Representa Israel Entonces es un buen Israelita En el que no hay Doblez Porque es un cumplidor De la ley Porque es una persona Fiel a la ley Antes de que Felipe Te llamara Yo te vi O sea Esto es hermoso Vocacionalmente hablando Claro Todos tenemos En nuestra vida vocacional Alguien que nos ayuda Al conocimiento de Dios No a llegar a Dios Un sacerdote Un catequista Un padre de familia Un amigo Que bello esto Alguien en nuestra comunidad Que nos ha ayudado A encontrarnos con el Señor Como el caso de Felipe Pero yo te vi antes Porque yo te vi antes O sea Es decir El Señor está Llamando de antemano Él es el que está En el inicio Llamémoslo En el comienzo De nuestra vida vocacional O sea Nadie llega a Dios Si no es inspirado Por Dios Deseado por Dios Amado por Dios Buscado por Dios Esta es la belleza De la vocación cristiana ¿No? Saber que Todo Todo Absolutamente Todo Está en mano de Él ¿De qué me conoces? Uy si yo te conozco Hijo ¿De qué me conoces? Yo te conozco Hija Es decir Eso Que se valga el Señor De los Felipes Es decir O de las Filipinas No sé cómo decirlo Ya O las Felipas Ya pues sí Es normal que lo haga Pero detrás de esto Está siempre su deseo Que mira más allá Y que ven nosotros Una posibilidad Que ven nosotros Una realidad Mejor que la nuestra Él nos valora Y nos valoriza Si lo quieren Muchísimo más De lo que nosotros Nos atrevemos a valorar Claro Hay algunos soberbios Que se creen A saber el qué Pero digo En este caso Si hay honestidad En la manera de proceder Si no hay doblez Si hay sinceridad Y transparencia En nuestra manera de ser Si hay luces No sombras No andamos poniéndonos Máscaras Y ocultándonos Pues es lógico Que el Señor Nos esté viendo Y esté viendo Nuestro proyecto Ya Tú eres El Hijo de Dios Tú eres El Rey de Israel ¿Qué habrá estado Haciendo debajo De aquella higuera Este posible Rabino? Orando Pidiendo el conocimiento Del Mesías Pidiéndole al Señor Que viniese El Mesías Que se le necesitaba De repente Él también se salía De este esquema Y por eso se vuelve Discípulo Y luego apóstol Del Maestro De ese concepto De Dios De ese concepto Del Mesías Tan errado No lo sabemos No lo sabemos Son de las cosas Que a mí me gustaría Preguntar en el cielo Si logro alcanzar La gloria del Señor Preguntarle a Bartolomé A Natanael ¿Qué era lo que estabas haciendo? O si efectivamente Se trata como les digo De una imagen De todo Israel Por eso Mayores cosas Has de ver O sea Claro A un judío Se le está diciendo Mira Claro Tú puedes estar viendo Ya la promesa Del Mesías O la promesa Del Señor Realizada en el Mesías Pero mayores cosas Has de ver Y ahí verás Al Hijo del Hombre Subir y bajar Ya Junto a los ángeles De Dios Rodeado de los ángeles De Dios ¿Por qué? Claro Es decir Esa es la gloria Nuestra meta es esa O sea No tratamos de perseverar No tratamos de vivir Sin doblez Sencillamente Para que nos aplaudan Y nos reconozco De hecho No es para eso Ya Eso no serviría Eso ya tendríamos Nuestra paga Sino para ver El cielo abierto Para ver Y acuérdense Que el cielo abierto En la mentalidad Rabínica Es porque Desde el profeta Melquíades Había sido Malaquías Perdón Había sido Cerrado el cielo Y a Dios No hablaba Pero en Jesús El cielo se abre Acuérdense Del episodio Del bautismo Y la voz de Dios Desciende Entonces Verás el cielo abierto Tú que eres Volvemos Y supongamos Que efectivamente Nathanael Fuese un rabino Pues tú que has añorado Que Dios vuelva a hablar Aquí está Lo vas a ver Al cielo abierto Y lo verás Al hijo del hombre Subir y bajar Desde donde está Dios Hagamos oración Esta oración Por cierto Es una de mis oraciones Preferidas Muy muy linda Cuando el amor Te llame Síguelo Aunque sus caminos Sean arduos Y penosos Y cuando sus alas Te envuelvan Entrégate a él Aunque la espada Escondida bajo su plumaje Puede herirte Cuando el amor Te hable Cree ciegamente en él Cuando su voz Derribe tus sueños Como el viento Destroza los jardines Porque si el amor Te hace crecer Y florecer Él mismo te podará Y nunca te creas Capacitado Para dirigir El curso del amor Porque el amor Si te considera Digno de sí Dirigirá tu curso Por los caminos De la vida Esto hará el amor En ti Para que conozcas Los secretos Del corazón El amor No da más Que de sí mismo Y no toma más Que de sí mismo El amor no posee nada Y no quiere Que nadie lo posea Porque el amor Día del santísimo Para poder decir esto Estoy en el corazón De Dios Feliz jueves Para todos Gracias al Padre Juan Rápido y amigable Del medio ambiente La banana Lo mejor en arte Y artesanías Y también Aposuelo Es mucha galleta Gracias por estar Con nosotros Queremos que usted Conozca Que hoy Sigue el congreso Arquidiocesano De la familia Usted va a poder Escuchar Algunas Charlas De ciertos Expositores Pero mejor ¿Qué le parece Si conocemos Los expositores De este día? Participa E inscríbete En el séptimo Congreso Arquidiocesano De la familia Educando a nuestros hijos En la verdad En la basílica Nuestra señora De su yapa Este jueves 24 de agosto Comenzaremos A las 6 de la tarde Con una ponencia Impartida Por la licenciada Marta Lorena Casco Sobre educación Cristiana En la familia Y a continuación Su excelencia Monseñor Luis Solé Obispo Emérito De Trujillo Nos hablará Sobre la desorientación Sexual En la sociedad No dejes de asistir Al séptimo Congreso Arquidiocesano De la familia Educando a nuestros hijos En la verdad Ahí escuchábamos Nosotros Los expositores De hoy Marta Lorena Que nos va a hablar Bastante Sobre la fe Y la familia Y también Monseñor Luis Solé Fa Que él Nos va a hablar Un poco Sobre la desorientación Sexual Que existe En la actualidad Así que A prestar atención A estos temas Argos También tiene algo Que comentarles A ustedes Construye Con cementos Argos En cada etapa De tu proyecto De construcción Y garantiza Una obra De calidad Que te durará Por muchos años Cementos Argos En el corazón Son de las mejores Obras Vamos a irnos A la pausa Pero no cambie Su Yapa TV Qué bueno Que continúa Con nosotros Aquí en Alegre la mañana Que nos habla De Dios Ahora vamos a pasar A conocer un poco Sobre los proyectos De apoyo Educativo Técnico Para todos De parte De Ceutec Y es por eso Que nos acompaña Esta mañana Gabriela Arguieta Quien es jefe Académico De programas técnicos De Ceutec A quien le damos La bienvenida Buenos días Gabriela ¿Qué tal está? Hola Muy buenos días A todos Y buenos días A todos Quienes nos están viendo Y audiencia De Alela a la mañana Y efectivamente Nosotros de Ceutec Le traemos Muy buenas noticias Con este programa Técnico Para todos Si nos comenta De qué trata Para que nosotros Lo podamos conocer Un poco más Para conocerlo Y además Poder ingresar A este programa Así es Pues le concluyo Que Técnico Para todos Es un programa Que busca Impulsar Educación técnica Universitaria Para beneficio De los jóvenes Que están interesados En estudiar Una carrera técnica A nivel superior Apliando las necesidades De la educación superior A nivel nacional Y promoviendo A su vez La formación Profesional En áreas Que facilitan La inserción Laboral Que es Un beneficio Que tienen Los técnicos Que son carreras Que son especializadas En una área Que requiere El mercado laboral ¿Con qué objetivo Fomenta Este Ceutec Este tipo De programas Gabriela? Le comento Que este programa Pues justo Nace para poder Ayudar A aquellos jóvenes Que todavía No tienen Decidido No han tomado La decisión De poder estudiar Entonces Le damos La oportunidad Y pues Creemos Que esta es Una plataforma Que va a ayudar A impulsar El desarrollo Económico Del país Como le mencionaba Con mano de obra Especializada En diferentes áreas De la industria Pública Y privada Además Pues que los estudiantes Pueden desarrollar Un espíritu Emprendedor Por dejar Su propia Independencia Profesional En solo Dos años Comentarles Pues que tenemos Casos de éxito De alumnos Que trabajan Como freelancer En el área Por ejemplo De call center De desarrollo web De marketing digital Diseño gráfico Publicitario Entonces Desde la comodidad De su casa Con estas nuevas modalidades Pueden trabajar Incluso para empresas Extranjeras Si nos comenta Quienes pueden Poder participar Y como pueden Conocer los requisitos Para poder ingresar A este tipo De programas Pues si Los requisitos Es simplemente Haber terminado Su secundaria Traer pues el título La copia Aquí a la universidad Y que sean De primer ingreso Y pueden seleccionar Una de las carreras Que es en el área De tecnología De diseño De marketing Y bilingües Y esto es a nivel nacional Si nos comenta Que importancia es O que importante Es para la educación De estos jóvenes Que seguramente Quieren especializarse En algo técnico Y la parte técnica Que tan importante Es para la sociedad Si le comento Que la parte técnica Es aquella brecha Que hay Entre el ingeniero El licenciado ¿Verdad? Y hay una brecha De algunas acciones Que tienen que Operativas Que tiene que Realizar En una empresa Entonces Por eso Nosotros Pues ofrecemos Por ejemplo El técnico En instalación De redes ¿Verdad? Que es específico Se desarrollan Las competencias Específicas Para esta área De las telecomunicaciones ¿Verdad? La persona Que va a estar Operando Toda la calidad ¿Verdad? De las redes Y para mantener Y para mantener Y gestionar ¿Verdad? Las certificaciones De las redes Entonces Tenemos Como le mencionaba El técnico En diseño gráfico Publicitario Entonces Igual Es esa especialización En crear Diseño gráfico Pero dirigido Específicamente A la publicidad ¿Verdad? Entonces Como le mencionaba Por eso Es muy importante Saber Que podemos Formar Mano de obra En estas áreas Que son Especializadas Si les envío Un mensaje A todas las personas Que seguramente Quieren conocer Un poco más Especializarse Poder ingresar A este técnico Allí en Ceutec Si Bueno Le comento Pues que De estos técnicos De estas áreas Tenemos Ocho ¿Verdad? Para que ustedes Puedan seleccionar Según su Ocho técnicos Para que puedan seleccionar Según su gusto ¿Verdad? Y sus preferencias También Que solo tenemos Pues Para este programa 250 beneficiarios Que pueden terminar Estos técnicos En dos años Y pues así como Lo están viendo Que las mensualidades Serían A 1500 Lempiras Es un Costo accesible ¿Verdad? Para beneficio Que van a tener En un corto plazo Porque son En dos años Y pues el mensaje Es que se acerquen A la universidad ¿Verdad? Que se comuniquen Con nosotros Para poder Incorporarse Estas Y poder desarrollar Estas competencias Que son claves Para la incorporación Exitosa Al mercado laboral Y también Pues para el Emprendimiento ¿Verdad? Ya sabemos Que estamos En un mundo Que es bien cambiante Que las exigencias También profesionales Son cada vez Más específicas ¿Verdad? Así que Vamos a los jóvenes A que se acerquen A CEUTEC También que nos Puedan llamar Al número 3157995 Para poder Obtener Más información Bueno ahí Nos estaba dando Los números Algún otro canal De comunicación Para que las personas Puedan abocarse A ustedes Y puedan Obtener este Gran beneficio Que CEUTEC Está dando A todos los jóvenes Sí Pueden comunicarse A nuestra página También www.ceutec.hn También acercarse A nuestras sedes ¿Verdad? Aquí los esperamos Aquí nosotros Les podemos dar Hasta visitas De nuestros Espacios ¿Verdad? Donde ustedes Pueden recibir Clases a futuro Comentarles Y no quiero Que se me pase Que esta Este programa Dura hasta el 31 de agosto Entonces Para que todas Las personas Que nos están Escuchando Pues puedan Acercarse A la universidad O si no Pueden escribir Al 3157995 Y pues nosotros Le vamos a atender Agradecemos A Gabriela Argueta Quien es parte De proyectos De apoyo Y jefe académico De programas técnicos De CEUTEC Agradecemos Su presencia Muchísimas gracias A todos Y pues nos esperamos A la orden Bueno Es una forma En como nosotros También podemos Profesionalizarnos Como podemos Buscar Esas oportunidades Esas oportunidades Educativas Y tanto No solamente educativas Sino para que vayamos Ingresando En el mundo Laboral Ahora vamos a pasar A escuchar El mensaje Del padre Ovidio Rodríguez Hermanos y hermanas Continuamos Con esta linda Historia De los patriarcas Como Dios Le dice A Jacob Yo soy tu Dios El Dios De tus padres No temas Bajar a Egipto Porque ahí Te convertiré En un pueblo Numeroso Se cumple lo que decíamos En el programa anterior Y bajaré contigo A Egipto Y yo te haré saber Y José Cerrará Los ojos Yo te haré Subir Y José Te cerrará los ojos O sea Él va a morir En Egipto Le está anunciando Que ahí va a ser Su muerte Y obediente Al acompañamiento A esa promesa De Dios Va a bajar a Egipto Ahí va a estar Y Ahí murió Jacob ¿Verdad? El papá De los doce nombres Que conocemos De las tribus De Israel Que cuando Reconquistaron La tierra prometida Después de los cuarenta años En el desierto Conquistan la tierra prometida Y la dividen En doce provincias Que son los doce nombres De los hijos De Jacob Benjamín Manasés Rubén Nectalí Judá Que era la más importante En aquel momento histórico Bien ¿Qué dice el salmista? El Señor es quien salva A los justos Por eso la promesa Que le dice Yo soy tu Dios Yo no temas ir a Egipto Porque ahí Te convertiré En un pueblo numeroso Mírala El Salmo El Señor Es quien salva A lo justo Confía en el Señor Y haz el bien Habita la tierra Y practica la lealtad Sea el Señor Tu delicia Y Él Te dará Lo que pide Tu corazón Ese es el perfil De un justo Que dobla rodillas Ante su creador De un pequeño Que reconoce Su pequeñez Ante la grandeza De su Señor Y a los apóstoles Que son enviados Le dijo ayer No lleven ni al foro Deja ni dinero Ni sandalia Ahora les advierte De las adversidades Que van a tener Verdad Que las van a tener En la proclamación Del Evangelio En el anuncio Del reino Los van a encarcelar Los van a humillar Pero el Espíritu Santo Les iluminará Para que puedan Defenderse Ante sus detractores Creo que siempre Encontraremos adversidades No como aquellas Que vivieron Los apóstoles Adversidad Con la secta Religiosa De su tiempo Adversidad Del imperio romano Adversidad Del pueblo judío Judío como tal ¿Verdad? Y les advierte Eso Queremos advertidos También Que no estamos Absentos De adversidades Diferentes La apatía El gnosticismo La Que le dijera Se desvirtúa Todo lo religioso Todas estas adversidades Nos permiten Fortalecer Nuestra misma fe Y la fe Como decía El Papa Juan Pablo II Se fortalecerá Dándola Usted que Ministra la palabra Usted que predica En las comunidades Va a tener Adversarios siempre Y que bueno Porque eso nos permite Convertirnos Exigirnos Convertirnos Más Porque en definitiva El Señor envía Lo suyo No en calidad De predicadores Ni de curanderos Nos mandó En calidad De testigos Miren Este sábado Quiense Bautizamos A tres No católicos Que abrazan Que abrazan La fe Por el testimonio Del novio O del cónyuge O la cónyuge Simplemente Por el testimonio Que podamos ser Testigos De lo que creemos Y celebramos Para atraer A tantos Alejados a la fe Que Dios nos bendiga Y nos guarde De todo mal En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Gracias al Padre Ovidio Rodríguez Por siempre alimentarnos En la palabra de Dios Por siempre guiarnos Hoy más En la fiesta De San Bartolomé Apóstol Saludos a los Bartolomés ¿Habrán Bartolomés Aquí en Honduras? Sí, yo creo que sí Sí, sí Ahí estábamos leyendo Con Jimmy Que bueno Bartolos les dicen Sí, Bartolos Y decir que San Bartolomé Era uno de los que dicen Que más temor Le tenía el maligno Dicen Entonces Era de los apóstoles Más fuertes ahí Y que siempre estuvo Al lado de Jesús Sí, uno también Que murió mártir Por eso hoy la iglesia Se viste de rojo Bueno, hoy tenemos Invitadas especiales Aquí en el set De Alegre de la Mañana Que nos habla de Dios Del bit dispensario Guadalupano Nuestras amigas Que hoy nos vienen A hablar de una actividad Muy importante Buenos días ¿Cuál es su nombre? Ahora Elena Celaya Ahora Entonces sí Sí ¿Y usted cuál es su nombre? Claudia Núñez Gracias Claudia Buenos días Gracias por estar con nosotros Porque hoy el dispensario guadalupano Nuevamente vuelve a necesitar de todos Marco Después de aquellas tormentas Que también pues se afectaron Ahora se han trasladado A un nuevo lugar Cuéntenos un poquito ¿Qué es el dispensario guadalupano? Para la gente que no lo conoce quizás Bueno Nuestro dispensario Es nuestra obra de amor Como le decimos nosotros Que nació hace más de 40 años Con el padre Pedro Rowen Y un grupo de señoras Que impulsaron esta obra de amor Y luego pues En los últimos años Hemos sido así como Pero no con el auge Que tuvimos un tiempo Pero ahorita gracias a Dios y a la vida Estamos de nuevo Dando ese servicio Que no hemos interrumpido ni un día A lo largo de 40 y tantos años Y nosotros servimos Damos todos los Tenemos un médico Una enfermera Y atendemos a los pacientes Que no necesitan Y si cobramos una consulta ¿Verdad? De 70 lempiras Y vendemos el medicamento A precio módico Muy marato Y luego si hay algún paciente Que llega y no tiene los recursos Se le dona la consulta Y se le da el medicamento Sin que paye un centavo Bueno Claudia Como ustedes bien lo explicaban O lo decíamos a nuestra cámara Después de estas inundaciones Tuvieron que trasladarse a otro lugar Porque ellos estaban ahí cerca Del barrio Los Jucos ¿Verdad? Que sabemos que es un barrio muy popular Y que ahí lo tenían ubicado Cerca de ahí Ahora ¿Dónde están ubicados Claudia? Sí, muy bien Estamos ubicados muy cerca De lo que es La famosa pulpería Rossi Estamos a dos cuadras De lo que es Delicatece ¿Verdad? En esa zona Estamos actualmente Y gracias a nuestros pacientitos Que siempre nos buscan Y saben que ahí estamos Para atenderles siempre Con calidad y calidez Y los que todavía No nos han visitado Pues les esperamos Con los brazos abiertos Y con el amor De nuestra Santísima Madre Así es ¿Qué significa ser Dispensario guadalupano? ¿Qué significa tener A la Virgen de Guadalupe Como patrón? Bueno Yo le puedo decir Al título personal Que para nosotros Es lo más grande Es la Virgen de Guadalupe Para nosotros Es nuestra compañera Es nuestra amiga Es nuestra doctora Está siempre con nosotros Y está en los momentos Que más la necesitamos Por ejemplo Cuando la inundación Pues se nos abrieron puertas Que no esperábamos Y nosotros Sabíamos que era la Virgen La que nos iba abriendo el camino Y que nos sigue abriendo el camino En la actualidad Porque últimamente Gracias a Dios Hemos tenido el apoyo De la Secretaría de Salud Y hemos tenido Dos brigadas médicas Que esto nos impulsa A que la gente nos conozca Y que nosotros Podemos dar un mejor servicio Claudia Cuéntenos un poco Qué tipo de enfermedades Se atienden aquí En general Qué tipo de pacientes Atienden aquí Sí, muy bien En general Estamos con lo que es El cuadro básico Todo lo que es cuadro básico Ya lo que son Las enfermedades de base Si las remitimos Nuestros médicos Pues hacen esa gran labor De remitir Y son bastante responsables En ese sentido Entonces todo lo que es Cuadro básico Mucha enfermedad Por ejemplo O padecimientos Como lo que es Las diarreas Verdad Que alergias Vacunas Perdón En este sentido Son inyecciones En cuanto a vitaminas Bastante Por ejemplo Las neurotropas Que es una de Nuestras más buscadas Por ejemplo Todo lo que es Diclo Dexa Metasona Para poder también Energizarnos Es lo que nosotros Atendemos Verdad Y todo lo que es Cirugía menor Todo lo que refiere A cuadro básico En general Bueno y en el caso De la pandemia ¿Cómo hizo el dispensario Guadalupano Para seguir Con esa labor Que hacen? Fue una historia Yo le digo Que hemos levantado El dispensario De las cenizas Tuvimos que Lógicamente Cerramos el dispensario Y cuando nos ordenó Pero para el mes De septiembre De ese mismo año Tuvimos que decir Al médico Y a la enfermera Por favor Gracias a Dios Gracias a Dios Pues desde el año Empezamos ya Estuvimos abiertos Como lunes Miércoles Y viernes Pero ya después Ya para el año pasado Empezamos con una Darle un servicio A la gente Explicándole Que era el COVID Todo eso Gracias a Dios Hemos tenido También el apoyo De los estudiantes De la única ¿Verdad? Que nos han apoyado Bastante Y ellos nos ayudan En cada momento Están ahí con nosotros Solo lapsos así De vacaciones No los tenemos Pero ha sido Una crisis Bien fuerte Hemos tenido Situaciones económicas Muy muy difíciles Nos ha costado Un mundo La pandemia La inundación En la inundación Tuvimos perdidas Perdimos mucho 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 Medicamiento Y todo lo que teníamos Ahí Se fue Pero gracias a Dios Y a la Virgen De Guadalupe Nos hemos levantado De las cenizas Para la gloria de Dios Bueno Nos comentan Que se tiene Un bazar guadalupano Este próximo sábado 6 de agosto Claudia Cuéntenos un poco De esta actividad Si Las esperamos Con muchísimo amor A todas A todas Aquellas personas Que están Con esa Pues necesidad De buscar Artículos Para el hogar Prendas De vestir Para damas Caballeros Niños Tenemos ropa De muy buena calidad Por supuesto Dignas Para todo el público En general Que nos escucha Que nos ve Así que este sábado A partir de las 7 de la mañana Les esperamos a todos Con todo el amor Y vamos a tener también Una panadería Vamos a estar regalando Cafecito caliente De verdad Así que les esperamos Muchísimas gracias ¿Dónde va a ser El bazar? Sí Va a ser Frente a la parroquia Nuestra señora De Guadalupe Que excelente Bueno Y además De estas ayudas Que también Pues seguramente Van a llegar Sábado 26 de agosto ¿De qué otra forma Podemos ayudar Al dispensario Guadalupano? Bueno Nosotros tenemos Una cuenta Con Bancafe Que el número Es 96010072 Que nos pueden hacer Donativos O también Esperamos Que nos puedan hacer Donativos de medicamentos ¿Verdad? Que son muy bienvenidos Y todo lo que está Reaccionado con la salud Eso es Bienvenidos Los esperamos Y como les decía aquí Mi hermanita Claudia Este sábado Va a estar muy bonito Como entendemos Una venta de repostería Exquisita Mucha de ella Casi todas Por las tamas guadalupanas O sea que no es nada Comprado Sino que son cosas Hechas en casa Así que los esperamos Y como dice Habrá cafecito caliente Regalado Y precios Súper baratos Súper Súper cómodo Va a estar ese basado Así que los esperamos Cuéntenos Claudia Aparte de esta actividad Que se viene ¿Qué otras actividades Tienen a futuro Planificadas? Sí muy bien Por ejemplo Tenemos ya Las vísperas Ya de nuestra navidad ¿Verdad? Tenemos Actividades que Próximamente Las vamos a hacer Conocer en nuestra Red social A través del Facebook Los esperamos También para que Para que nos sigan En Dispensario Guadalupano HN Y precisamente Ahorita estamos terminando Como que afinar Ciertos detalles Para lo que serían Las finales de los meses Para este 2023 Excelente Bueno yo quiero que Invite cada una A los oyentes Y televidentes De su Yapa Medios Para que apoyen Al dispensario Y especialmente Este sábado 26 de agosto Con este bazar Bueno pues Invitamos a todos los hermanos A todas las hermanas A las droguerías A la gente que tiene Ese don Ese carisma De la ayuda La verdad que Nosotros si necesitamos Mucha ayuda Pues estamos pasando Una situación económica Que no es nada Alagadora Aun cuando La hemos ido mejorando También es cierto Que necesitamos Más ayuda Así que Hacemos una invitación Para que Si hay médicos Que quieren Llorar una hora De su tiempo O dos horas gratis Pues serán bienvenidos Y la Virgen Sepan que Dios y la Virgen No se quedan Con nada Todos nos lo Retribuyen En grandes bendiciones Y siempre Pues van a contar Con la oración De nosotros Que siempre estamos Con esa oración Constante a la Virgen Pidiendo pues bendiciones Para todos Los que colaboran Con nosotros Así que los esperamos El sábado Y en las futuras Actividades Que vamos a tener Y si pueden llegar Al dispensario Son bienvenidos Ahí los esperamos Para que Ustedes puedan ver Que pequeñito Porque ahorita Nos quedó así chiquitito Pero tiene Todos los servicios Para una De una buena clínica Ahí los esperamos Bienvenidos Serán Bueno muchas gracias Muchas gracias A estas queridas Damas guadalupanas Que tienen mucha historia Marco Mucha historia Aquí también Más de 40 años Verdad el dispensario El dispensario Más de 40 Y la sociedad Más de 75 años Buena historia De generación Que bueno Que se estén dando Estos espacios Que la misma iglesia Sea también Quienes atienden Aquellos que dicen Que la iglesia No hace nada Por los más necesitados El ejemplo Es este dispensario Guadalupano Así como muchos Otros dispensarios En otras parroquias Que funcionan Y que tienen que Vérselas así también Haciendo actividades Para poder salir adelante Y detener a la población Y nosotros aquí Tenemos un dispensario Sí el dispensario Médico El dispensario Médico La sección de nosotros Llama el dispensario Gracias por habernos Acompañado Y deseamos muchos éxitos Siempre las puertas De Suyapa Medios Están abiertas Para ustedes Muchas gracias A Suyapa Medios Y a ustedes Por abrirnos este espacio Que la Virgencita Les bendiga Y que sigan siempre adelante Con este excelente programa Excelente Que tengan un buen día Vamos a la pausa Oscar No nos cambie Ya regresa Es que yo Es que yo Es que yo Que bueno Que continúa con nosotros Aquí en Alegre la Mañana Que nos habla de Dios Ahora Queremos seguirle Invitando Al séptimo congreso Arquidiocesano De la familia Es por eso Que nos acompaña Javier David Y Clarisa Pérez Estas personas Quienes van a seguir Impulsando Para que usted pueda Acercarse A la Basílica De Suyapa Y les doy los buenos días A ellos Que tal están Buenos días Buenos días Muchas gracias Por la oportunidad Si nos comentan Como podemos seguir Impulsando Porque se vienen Exposiciones De temas importantes Que las familias Deben conocer Si claro Bueno Para el día de hoy Tenemos la licenciada Marta Lorena Casco Con el tema Educación cristiana De la familia Esta charla Va a iniciar A las seis De la tarde Y luego A las siete De la tarde Vamos a tener A monseñor Luis Solé Con el tema La desorientación Sexual En la sociedad Pero queremos Hacer una invitación A las personas Que se inscribieron Y que no pudieron Por el tráfico Que había el día De ayer Y no pudieron Reclamar su kit Entonces El día de hoy Antes de las seis A tipo Como a las cinco De la tarde Vamos a empezar A entregar kits De aquellas personas Que no pudieron Asistir ayer Por el tráfico Que había Y bueno Pues les adelanto Que dentro del kit Van a contar Con esta maravillosa Biblia familiar De cien pasos Que está Espectacular Va a ser De mucha utilidad Para las familias En esta ocasión Está enfocada Para hacer actividades Con los niños Entonces Está muy Muy bonita Y pues Si ya Para el día de hoy Quienes se inscribieron No llegan Pues resulta Que las personas Que asistan Y que todavía No cuenten Con su kit Nosotros vamos A entregar Esos kits De las personas Que no pudieron Asistir Así que Aunque usted No se haya inscrito Pero si llega A la basílica Y bueno Pues los que están Inscritos Y no pudieron Reclamar su kit Va a haber una oportunidad De que puedan Contar con uno De ellos En lo personal Estaba viendo La biblia Muy ilustrada Para que podamos Conocer los temas Con sus citas bíblicas Muy bonita Está lindísimo Está lindísimo Sí Por ejemplo Aquí tenemos Bueno Es por pasos Vamos al paso 10 Bueno Aquí creo que está El 24 Dice Los hermanos Se encuentran Con José De nuevo Y sí Resulta de que Aquí tenemos La biblia Y luego acá Tenemos Actividades Que podemos hacer En la casa Con los niños Hay sugerencias De cómo hacerlos Hay recomendaciones De cómo podría Modificarse La actividad Y son 100 Si podemos ver Jesús Y el paralítico Está muy linda Ilustrada El vocabulario Es sencillo Es fácil De seguir Entonces Es un Recurso Muy Muy bonito E importante Que las familias Pues que participan En este congreso Ya cuentan Por ejemplo Aquí tenemos Pedro Sanna A un hombre Que no podía Caminar Podemos ver La imagen Está muy colorido Y luego acá Encontramos Las actividades De recortar De pintar Que los Los La mamá Los papás Las tías Las abuelitas Podían hacer Con sus nietos Con sus Maestras Con estudiantes Catequistas Realmente Está muy bonita Esa Esa Biblia Familiar Así que También Animo A los Que no Pudieron Asistir Ayer De los Que se Inscribieron Y que por El tráfico Que hubo Ayer No pudieron Llegar A la Basílica Nosotros Tenemos El listado De las Personas Pueden Llegar El día De hoy Por su Kit Y bueno Si Definitivamente No logran Llegar Personas Que estén Presentes Y aunque No se Hayan Inscrito Van a Poder Tener Un kit De esas Personas Que no Lleguen Si Nos Comentan También Si Nos Recopilan Las Charlas De hoy Javier Para que Nosotros Podamos Asistir Monseñor Luis Solé Va a Estar Con Nosotros Y También Va a Estar Acompañándonos Otra Expositora En Estos Días Si Me Recuerdan El Nombre Si El Duel De hoy Arrancamos A las 5 40 De la Tarde Con Animación A las 6 De la Tarde Tenemos Una Charla De la Licenciada Marta Lorena Casco Con El Tema Educación Cristiana De la Familia Luego A las 7 De la Noche Tenemos Una Segunda Charla Que Se Llama La Desorientación Sexual En La Sociedad Que Será Impartida Por Monseñor Luis Solé Y Aquí Quiero Aprovechar Al mismo Tiempo Para También Hacerles Ayer Se Nos Mencionaba En Una De Las Charlas Que El Involucramiento Que Tenemos Que Tenemos Que Nosotros Como Padres Para Con Nuestros Hijos Con Respecto A Los Valores Y Con Respecto A Que Sean Buenos Cristianos A Que Nosotros A A Y A Clarisa Mencionaba De La Biblia Creo Que Es Una Herramienta Estupenda Para Que Nosotros Como Padres Podemos Interactuar Con Nuestros Hijos Y Compartir Un Poco Más Como Lo Decía Monseñor Monseñor José Vicente Escuchar Razonar Y Proponer Esas Palabras También Recordamos Ayer Para Que Nosotros Veamos La Riqueza Que Existe En Este Séptimo Congreso Arquidiocesano De la Familia Así Que Hoy Hoy En La Noche Nos Seguimos Viendo Hermanos Ayer Estuvo Espectacular Buenísimo Ayer Estuvo Tuvimos Esas Dos Ponencias Espectaculares Buenísimas Tuvimos Basílica Bastante Concurrida Si Calculo Más De 700 Personas Casi Las 800 Creo Que Pudieron Asistir El día De Ayer Y Hoy Creemos Que Se va Sobre Sobre Pasar Ese Número Es jueves Eucarístico Es un día Muy especial Para nosotros Como católicos Y Pues bueno Inmultados Váyanse Temprano Para que Hagan Repuesto Que nos Siguiremos Y que Departamos Algo Más Adicional En el Kit Cada Uno De los Kit Tiene Una Camándula Esto Se utilizó En la Jornada Mundial De la Juventud De este Año Y Algo Interesante Es que Está Hecho De olivo Entonces Cada Uno De los Kits Y bueno Pues Ya Es muy Práctico Plantarlo Y estar Listo Al momento De Algún Minuto Venir Y tener Tiempo Para Rezar El Rosario Rezarle A María También Viene Dentro Del Kit Así Que Aprovechar Estos Regalos Y También Las Ponencias De Los Expositores Que Se han Preparado De manera Muy Ardua Para que Nosotros Podamos Conocer Y Formarnos Como Verdaderas Familias Como Núcleos De la Sociedad Como La Iglesia Doméstica Como Comienza Ahí En ese Hogar Muchas 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 Por Habernos Acompañado Listo Gracias 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 Buenos Días Buenos Buenas tardes Buenos Días A todos Un gusto Ahí Teníamos Nosotros La Invitación Para que Usted Sea Parte De Parte Del Séptimo Congreso Arquidiocesano De La Familia Vamos A pasar Ahora A darle Paso Al Huerto En Casa Hola Buenos Días Yo soy Raúl Perdomo Y Junto Mi Familia Llevamos Un par De Años Experimentando Esta Bonita Aventura De Tener Un Huerto En Casa Hoy Vamos A Continuar Dándoles Consejos Para que Ustedes También Se Nos Puedan Sumar La Ves Pasada Platicábamos De Ciertos Inconvenientes Que Hay Al Momento De Montar Un Huerto En Casa Hablábamos De Problemas Fisiológicos De Las Plantas Hablábamos De Enfermedades Y Platicábamos También De Insectos Insectos Plaga José María ¿Qué Entendemos Por Insectos Plaga? Los Insectos Plaga Son Insectos Atacantes A Las Plantas Hay Que Defendernos Mucho De Ellos Un Ejemplo Sería De Los Chupadores Y Mosticadores Que Son Los Tipos Ok Entonces Me Atacan Las Plantas Sí Algunos No Todos ¿Y De Qué Tipos Hay? Masticadores Y Chupadores Masticadores Y Chupadores ¿Cuáles son Los Masticadores? O por qué Es importante Que Sepamos Lo importante Que hay que Saber Es por qué Atacan Plantas Como lo Dije Antes ¿Cómo Los Atacan Los Masticadores Los Masticadores Como Ya saben Que Son Masticadores Porque Dice Su Propio Nombre Mastican Hojas Tallos Flores Etcétera Dañan De La Planta Y Eso ¿Y Los Chupadores? Y Los Chupadores Y Los Chupadores Tienen Una Como Una Aguja Acá Y Extrañen La Sabia De La Planta De Debilitándola Ejemplos De Los Dos Serían Pero Primero Vamos Con Un Chupador Ejemplo Ejemplo Serían Algún Como Una Mosca Blanca Los Pulgones Y La Araña Roja Y De Los Masticadores De Los Masticadores Son La Oruga La Hormiga Y Los Altamontes Lo Que Tenemos Que Entender Que El Tipo De Daño Que Provocan Estos Dos Tipos Que Nos Dijo José María Son Diferentes Y Los Tenemos Que Atacar De Forma Diferente Como Nos Damos Cuenta Que Hay Un Insecto Atacando Nuestro Huerto Uno Tenemos Que Algo Que Está Mordido Una Hoja Un Tallo Como Nos Dijo José Bañía Pues Nos Vamos A Dar Cuenta Que Es Un Insecto Masticador Si Vemos Una Una Planta Debilitada Enferma Decaída Como Dice José Bañía Entonces Es Un Insecto Chupador Ya Que Le Quita Las Energías Y Pone Débil Entonces Una Vez Que Hemos Determinado Que Insecto Es Vamos A Investigar Un Poquito En Internet Hay Mucha Información Pueden Abocarse A Nosotros También En Nuestras Redes Sociales Porque Es Importante Detectar Cuál Es El Insecto O En Que Momento De Su Etapa De Vida Está Ocasionando El Problema Es Importante Estudiar Un Poquito Porque No Todo Lo Que Vemos Es Lo Que Está Pasando Exactamente Que Quiero Decir Con Esto A Vemos Digamos Estos Repollos Que Están Aquí Vemos Que A Veces Pueden Tener Un Daño Lo Vemos Así Mortisqueados Y Podemos Ver Que Hay Un Gusano Ahí Comiéndose Si Vemos Eso Probablemente Ya Estamos Tarde Ya Es Muy Difícil Que Podamos Contrarestar A Ese Gusano Que Se Está Comiendo A Este Repollo José Vania ¿Cómo Es El Ciclo De Primero Esto Lo Aprendí En La Escuela Y Es La Evolución De La El Ciclo De Vida De Una Mariposa Empezamos Con Un Huevito Sale Una Oruga Al Pasar De Una Pot Y Después Se Convierte En Una Marequita Ya Que Se Convierte En Algo Que Es Como Así Y Después Se Abre Para Que Salga La Mariposa Así Que Si Nos Parecen Feas Las Orugas Pues Las Mariposas También Son Feas Ya Que Son De Oruga Todos Los Insectos Tienen Un Ciclo De Vida Y Tenemos Que Saber Cuál Es O En Que Momento De Ese Ciclo Es El Que Nos Está Atacando Volviendo Al Ejemplo De Repollo El Gusano O La Oruga Como Dice José María Nació De Un Huevo Entonces Al Que Tenemos Que Atacar Es Al Insecto Adulto Que Puso Sus Huevos Si Ya Vemos La Oruga O El Gusano Ya Estamos Tarde Tuvimos Que Haber Prevenido Con Unas Mayas O Con Unos Insectos Repelentes Para Evitar Que Esa Mariposa Pueda Poner Los Huevos En Repollo Que Después Se Iban A Transformar En Gusano O Oruga Que Son Los Que Ocasionan El Daño Otro Ejemplo A veces Vemos Pulgones Vemos Hormigas Que Están Atacando Algunas De Las Plantas Y Vemos Un Caminito O Vemos Que Hay Presencia De Hormigas No Precisamente Significa Que Las Hormigas Se Estén Comiendo La Planta Tenemos Que Ver Que Están Haciendo Estas Hormigas Si Ataque Y Atacan Esta Planta Como Le Pasó Que Ya Está Como Aquí Tiene Un Hoyito Así Que Es Como Si Vieran A La Ataca Ataca Solo Permitime Continuar Con El Ejemplo Que Estaba Dando Entonces Que Pasa Los Pulgones Producen Cuando Están Atacando Una Planta Producen Una Mielecilla Que Las Hormigas Utilizan De Alimento Entonces Hacen Como Una Simbiosis Como Le Brindan Esta Miel Como Alimento Entonces A veces Si vemos Hormigas No Puede No Significa Que Son Las Hormigas Las Que Están Ocasionando El Daño Si No Son El Pulgón Entonces Tenemos Que Conocer Esto Y Atacar El Pulgón Y No La Hormiga Y A veces También Cuando Hay Ataque De Pulgones Se Puede Deber A Que Hay Un Desnivel O Un Desbalance Escaso Entonces Podemos Atacar El Pulgón Lo Eliminamos Pero Si No Atacamos La Raíz Principal El Problema Va A Continuar Una Vez Que Hemos Investigado Entonces Identificamos Que Tan Grave Es El Problema Que Tenemos Si Vemos Un Gusano Dos Gusanos Realmente No Hay Necesidad De Hacer Nada No Es Una Población Suficientemente Grande Que Ocasiona Un Daño En La Planta Es Bastante Que De Una De Una Planta Ya Se Han Comido Una Buena Cantidad De Hojas Entonces Ahí Si Es Momento De Actuar El Siguiente Paso Sería Determinar Entonces Con Que Método Vamos A Contrarrestar Esta Plaga Ya Pasamos La Etapa De La Prevención Ahora Viene La Etapa Del Control Hay Tres Tipos De Control Control Mecánico Control Biológico Y Control Control Mecánico Significa Utilizar Mecanismos Como Los Que Vimos La Vez Pasada De Las Trampas Cromáticas Trampas De Colores Los Mecanismos Mecánicos Además De Las Trampas Podemos Utilizar Mayas Que Impidan Como Hablábamos Que Las Marimposas Lleguen Y Pongan Huevos El Método Químico Como Se Nos Lo Dice Es Utilizar Químicos Que Sea Natural O Sintéticos Nosotros Recomendamos Los Naturales Como Infusiones De Ajo De Chile Y Otros Que Vamos A ver En Programas Más Adelante Y El Control Biológico Es El Uso De Otro Tipo De Insectos Que Son Insectos Buenos Y Benéficos Como Cuales José María Los Insectos Benéficos Son Los Que No Hay Que Preocuparse Si Los No Atacan Serían Las Mariquitas Alguna Que Esos Que Mencionó José María Son Insectos Buenos Son Insectos Que Su Acción Es Comerse O Neutralizar A Esos Insectos Plagas Entonces Ese Método Se Llama Control Biológico Una Vez Entonces Que Estamos Atacando Que Hemos Decidido Cual Método Utilizar Hemos Finalizado Esta Etapa Del Control De Las Plagas Esperemos Que Hayamos Sido Claros Con Este Tema Vamos A Continuar En Programas Siguientes Enfatizando Un poco Más Y Dándole Un Poco De Recetas De Este Tipo De Insecticidas O Repelentes Naturales Eso Es Todo Nos Despedimos Muchas Gracias Buenos Días A Todos Ahí Escuchamos Nosotros Esos Consejos Para Tener Un Huerto En Casa Como Evitar Que Las Plantitas Se Puedan Marchitar Con Una Explicación De En Torno A Los Insectos Que La Pueden Dañar Agradecemos A Credidemo Por Adquirir Tu Crédito En Credidemo Gana Premios Al Instante Con Nuestra Tarjeta De Lealtad Credid Amigo Que Contiene Un Bono De Combustible Además De Descuentos En Nuestros Comercios Aliados Adicional También Tenemos Los Credid Raspa Que Puede Ganar Desde Cuartos De Aceite Descuentos En Sus Cuotas Mensuales Y Cascos Credidemo Rápido Ágil Y Amigable Ahora Pasemos A Escuchar La Voz Del Papa En Este Mundo Que Ha Desarrollado Las Tecnologías Más Sofisticadas Se Venden Armas Que Terminan En La Mano Del Soldado Debemos Hacer Todo Lo Posible Para Que Se Respete La Dignidad De Los Niños Y Terminar Con Esta Forma De Esclavitud Seas Quien seas Y Estás Tan Conmovido Como Yo Te Pido Que Te Unas En Esta Intención Para Que En Ninguna Parte Del Mundo Existan Niños Soldados Démonos Cuenta Que Está Pasando En El Acontecer Nacional Y Janet Lago Se Encuentra Desde El Congreso Nacional Para Que Nos Confirme Alguna Información Que Está Surgiendo Desde El Hemiciclo Legislativo Vamos Con Usted Janet Así es Muy Buenos Días Compañeros En Estudio Nos Encontramos Desde El Hemiciclo Legislativo Donde Se Ha Dado Conocer En Conferencia De Prensa Donde Podría Ser Objeto De Terrorismo Aquí En El Palacio Legislativo Pero En Este Momento Podemos Observar Un Video Donde Se Está Dando Estas Imágenes De Que Se Está Algunos Parlamentarios Podrían Esconder Debajo De La Mesa Algunos Artefactos Se Podría Decir Pero Vamos A Intentar Hablar Ahorita Con El Gerente Del Congreso Nacional David Reyes Para Ver Si Podemos Obtener Algunos Detalles De Lo Que Estamos Observando Con Las Imágenes De Nuestro Compañero David David Con El Compañero Efraín Efraín Guerrero Vamos Estamos Observando En Este Momento Que Es Lo Que Se Está Presentando Aquí En El Palacio Legislativo Un Informe Que Están Dando Aquí En El Congreso Nacional Esto Como Ayer Podemos Observar En Diferentes redes Evitó El Ingreso De Algunas Diputadas Del Congreso Nacional Que No Pudieron Ingresar Al Hemiciclo Legislativo Pero Vamos A Escuchar De Inmediato A David Reyes Que Presenta Este Informe Escuchemos El Tipo De Artefactos Explosivos Que Desconocemos El Poder De Explosión Que Puedan Tener No Sabemos Si son Morteros Sabemos Algunas Características De Las Mismas Pero Serán Los Miembros De La DPI Los Que Van A Proceder A Hacer El Peritaje Respectivo En Las Gavetas De Los Curules Para Ver Que Es Lo Que Hemos Encontrado Y Lo Delicado De Todo Esto Es En El Momento En Que Se Están Presentando Estas Acciones Que Tienen Características Delictivas Precisamente Cuando Estamos Precisamente Haciendo Las Audiencias Públicas Y Entrevistas A Los Candidatos A Fiscal General De La República De Honduras Y Esto Lo Que Nos Indica Es La Posible Intención De Generar Un Caos Dentro De Las Instalaciones Del Congreso Nacional Y Por Supuesto Entorpecer El Nombramiento Del Mismo En Todos Los Países Del Mundo Y Estas Son Palabras Textuales Que Les Que Les Voy A Dirigir Que Me Ha Que En Todo Poder Del Estado De Todos Los Países Del Mundo Deben Tener Las Mínimas Medidas De Seguridad Y Sus Protocolos De Ingreso De Las Personas Tanto Internas Como Ajenas A La Institución Quien Dirige La Seguridad De Este Poder Legislativo Son Las Instituciones De Seguridad Del Estado Y En Ningún Momento Se Ha Violentado Ningún Derecho Ni Garantía A Los Congresistas Ni A Los Empleados Ni A Las Personas Que Ingresan Al Congreso Nacional Debido Al Incremento De Violencia Que Ustedes Han Observado Y Las Amenazas Cometidas Por Algunos Congresistas Que Se En Grabados En Las Cámaras Y Videos Las Instituciones Encargadas De La Seguridad Han Incrementado La Misma En Todo El Hemiciclo Legislativo Como Este Poder Del Estado Tiene El Deber De Proteger La Vida Y La Integridad De Los Congresistas Y De Las Personas Que Elabora En El Edificio Y Lo Continuará A Cumplimiento Acabo De Leerles Palabras Textuales Del Señor Presidente Luis Redondo Donde Podemos Observar Que En Este Momento Que Entran Miembros De La Dirección Policial Donde Andan Haciendo Las Debidas Investigaciones Y Están Acordonando Podríamos Decir Los Diferentes Curiles En Especial De La Bancada Del Partido Nacional Este Es El Ambiente Compañeros Aquí En El Palacio Legislativo Hay Un Aproximado Dos Cuatro Agentes De La Policía Nacional Donde Se Espera Que Han Encontrado Artefactos Explosivos Como Lo Ha Mencionado David Reyes Que El Gerente Del Congreso Nacional Exactamente Están Acordonando Podríamos Decir Lo Que Son Los Curules De La Bancada Del Partido Nacional Esto Lo Que Se Ha De Conocer Compañeros Aquí En El Congreso Nacional A Esta Hora De La Mañana Mediante Conferencia De Prensa Las 11 Y 50 De La Mañana Y Esto Se Está Realizando Mientras En Uno De Salones Del Hemiciclo Legislativo Se Están Realizando Las Audiencias Para Poder Elegir A Los Nuevos Fiscales Del Estado Hace Este Momento Solo Van Han Sido Entrevistados Podríamos Decir Dos Postulantes Y Mientras En Uno De Los Salones Del Palacio Legislativo Se Están Realizando Estas Audiencias Aquí En Hemiciclo Legislativo Se Está Realizando Esta Acción Donde Podemos Observar Que Están Miembros De La DPI Que Tienen Ya Acordonados Como Les Mencionaba Los Curules Exactamente De La Bancada Del Partido Nacional Donde Han Encontrado Según El Informe Que Presentaron El Gerente Del Congreso Nacional Algunos Artefactos Donde Ha Señalado Que Podría Ser Acto De Terrorismo Pero Vamos Hablar Con La Diputada Silvia Ayala Respecto A Esta Situación Bueno Yo Me Encuentro Aquí Para Poder Observar Lo Que Son Las Audiencias Públicas De Los Candidatos Y Candidatas Y En Este momento Me Acercado Al Igual Que Ustedes A ver Lo Que Está Sucediendo De Interés De Todo El Pueblo Hondureño Que Se Informe Que Es Lo Que Estamos Viviendo Quienes Son Los Que Se Levantan De Sus Curules Quienes Son Los Que Se Acercan A La Mesa Directiva De Manera Violenta Quienes Son Los Que Ingresan En El Partido Libre En Varios Momentos Pero En Este Momento Yo Estoy Observando Al Igual Que Ustedes No Estoy Dando Ninguna Declaración De Lo Que Se Está Viendo Ahí Porque Hasta Este Momento Estoy Teniendo La Pericia Que Están Realizando En Este Momento Porque Esto Es Un Asunto Que Debe Interesar El Poder Eso Tendrán Que Ser Las Autoridades Las Que Definan Que Es Lo Que Está sucediendo Ahí En Este Momento Estamos Observando Una Pericia Que Se Está Haciendo Por Parte De La Policía De Investigación La DPI Y Serán Ellos Quienes Realizarán El Informe De Lo Se Va A Ver Que Es Lo Que Van A Sacar Que Es Lo Que Todos Y Todas Queremos Saber Porque Ahí Se Transmite Un Video Donde Se Observa Que Depositan Algo En La Gaveta Entonces En Este Momento Se Va A Proceder A Abrirla Y Vamos A Poder Ver Que Es Lo Que Pienso Usted Sobre esta Bueno Yo Lo Pienso Es Que El Diputado Y Diputada En Este Congreso Nacional Sobre Todo En El Marco De La Elección Del Fiscal General Y Fiscal Adjunto Aquí Ustedes Han Podido Observar Que El Trabajo No Se Ha Detenido Aquí A Escasos Metros Están Los Los Aspirantes Está La Persona Que Va A Ser El Próximo Fiscal General Y El Próximo Fiscal General Adjunto Cómo Es Posible A Lo Que Pudiera Suceder Estando Ellos Y Ella Presentes Aquí Entonces Es Correcto Que Se Realicen Esta Acción Y Que Oportuno Que Se Convocó A La Prensa Para Que Ustedes También Puedan Transmitirle Al Pueblo Hondureño Lo Que Está Pasando Bueno Podemos Escuchar A La Diputada Silvia Ayala Que Tendremos Más Detalles Sobre Esta Situación Volvemos Con Ustedes Muchas Gracias A Efraín Guerrero Por Esas Imágenes Que Nos Traían Desde El Congreso Nacional Lo Que Está Pasando La Verdad Es Que Es Lamentable Lo Que Se Está Viviendo En El País Y Además De Eso Hay Que Poner Atención A La Elección Del Fiscal General Y El Fiscal Adjunto Hay Que Estar Con Los Ojos Encima Vamos A A Nuestros Patrocinadores A La Colonia Paga Menos Vive Mejor Banco De Occidente Apoyando Al Pequeño De Hoy Hacemos El Grande Del Mañana También A Coco Baleadas A Utiles De Honduras Los Útiles Más Útiles A Farmacia Del Ahorro Existimos Porque Cuidar Tu Salud Es Nuestra Tarea Super Stock Somos Tradición Líderes En Productos Del Hogar Y Negocio La Meta Líderes Para Autos Europeos Lubricantes Equipos Y Herramientas Funerales La Auxiliadora Servicios Fúnebres Y Cremación A Ciprol Ferro Jarabe Estimulo El Apetito Y Estable Que Se De A Vitamina Del Complejo B Vitamina C Y Hierro Y También A Ceutec Yo Decido Mi Camino En Ceutec Gracias Por Estar Con Nosotros Aquí En Alegre La Mañana Vamos a Pasar Ahora Con Edy Romero Con Esta Información Que Nos Trae También Para Que Ustedes Puedan Conocer Un Poco Más De La Actualidad Nacional Vamos Con Edy Gracias Compañeros Efectivamente Con Nelson García Él es Director De La Acción Social Menonita Trabajan Sobre Todo En El Tema Migratorio Una Difícil Realidad Se está Abordando En Este Tema Sobre Todo Por Lo Que Está Sucediendo En Departamento Del Paraíso Los Alcaldes Están Queriendo Cerrar La Ciudad ¿Cómo Considera Esta Medida Ante El Gran Flujo Migratorio Que Se está Llevando A cabo En Estos Díaz Dice Que Sin Duda Es Un Gran Problema Que Tenemos Hoy Nosotros Como País Nos Hemos Sido Convirtiendo En Expulsores Las Dos Cosas Son Conflictivas Hoy Especialmente Cuando Se ha Duplicado La Cantidad De Personas Que Están Atravesando Nuestro País Nosotros Como Organización Hemos Estado Acompañando Y Apoyando Tanto A La Población Retornada Que Llega Desde Estados Unidos De México Y De Otros Países Igual Pero También Acompañando A Población Que Va En Tránsito Especialmente Dando Acompañamiento Y Apoyo Humanitario Y De Estos Que Van En Tránsito Hay Como Dos Categorías Una Categoría VIP Que Esa Es Una Categoría Que Obviamente No Es Nuestro Objetivo Porque Tienen La Posibilidad Económica Incluso Para Contratar Buses Especiales Buses Con Características Muy De VIP Pero Hay Otra Población Que Estos Son Los Que Vienen Caminando Los Que Vienen Buscando Jalón Los Que Vienen En Condiciones Muy Muy Complicadas En El País Una Situción Muy Compleja Que Se Une A Una Realidad Que Se Está Estudiando Y Que Justamente Se Está Realizando Este Día Con Diferentes Alcaldes Es El Hecho Que Nuestra Población También Está En Migración Como usted Lo Mencionaba ¿Qué Hacer Como País Ante Esta Realidad Tan Difícil? Bueno Uno Es Que Los Alcaldes Son Los Que Los Primeros Que Reciben El Impacto De La Población Migrante Eso Es Por Tanto Son Los Primeros Que Tienen Que Responder A Una Realidad De Esta Naturaleza Hoy Día Estamos Tratando Del Tema Con Varios Alcaldes Especialmente De Santa Bárbara De Cortés Que Son Lugares Expulsores De Población Migrante Para Encontrar Un Acuerdo Y Hacer Un Planteamiento Al Congreso Nacional Para Que Los Recursos Que Son Dedicados Para Este Tipo De Actividades De Acción Puedan Ser Trasladados A Las Municipalidades Y Que Desde Las Municipalidades Se Pueda Atender A Los Migrantes Retornados Y A Desarrollar Programas Proyectos Para Que Podamos Mitigar La Salida De Nuestra Gente En Busca De Mejores Condiciones De Vida Agradecemos Este análisis Recordemos Que En punto De las 8 De la Noche Estaremos Profundizando Más Sobre Esta Información Teniendo En Cuenta Que Estamos En La Previa De La Semana Del Migrante Hondureño Aquí En Nuestro País Con Esta Información Regreso Con Ustedes Compañeros Buenos Días Muchas Gracias a Eddie Romero Por esa Información Que Nos Ha Traído Para Que Usted Pueda Ampliar Y Con Con Más A Través De Notifides 8 De La Noche Usted Tiene Que Estar En Sintonía A Supermercados La Colonia Festeja Que Festeja Su Mes De Aniversario Premiando La Lealtad De Sus Familias Hondureñas Con La Espectacular Promoción Celebramos 48 Años Siendo Tu Super Favorito Que Te Regala 30 Refrigeradoras 40 Estufas De Inducción 48 Carretazos 48 Borrasaldos Y 48 Bonos De Regalo Y Además 48 Bonos De Combustible Participa Por Compras Desde 300 Lempiras En Productos De Las Marcas Patrocinadoras Y Presentando Tu Tarjeta De Ahorro La Colonia La Colonia Acá Te Megamall Que Es El Centro Comercial Más Moderno E Innovador De San Pedro Sula Ven Y Visítanos Para Que Aproveches Las Promociones En Más De 200 Comercios El Área Financiera Más Completa De La Ciudad Y Un Amplio Food Core Contamos Con Estacionamiento Totalmente Gratis Y Somos Pet Friendly Te Esperamos En Megamall Tu Mall Tu Casa Gracias Por Estar Con Este Domingo Esto Fue Alegre La Mañana 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 Que Nos Habla De ¡Suscríbete al canal!